minuto minuto pues con lo mejor del deporte nacional e internacional estábamos desde el estadio garzón de california de donde juega el cuadro como ese colombia mis amigos afionados amistoso internacional frente a la barra y la estrella frente al equipo norteamericano partidazo que tenemos para ustedes al rojo vivo el canal turbio 6 2026 colombia ver sus eeuu ya estamos en vivo y en directo para ustedes para llevarles la información deportiva que se viene ya en pocos minutos a siete y media es el partido recuerden ustedes ya estamos a pocos minutos siete y ocho faltarían 22 minutos para que el balón ruede allá en territorio del garzón estadio donde juega pues el galaxy de los ángeles gracias por el apoyo gracias por conectarse no se olviden dejando su respectivo light en el canal de turbo usa y estamos en vivo y en directo colombia ver sus el cuadro como ese mis amigos en la barra y las estrellas partido amistoso internacional recuerden ustedes que eeuu viene de perder con serbia con el marcador de dos goles por uno gracias por el apoyo gracias por suscribirse no se olviden dejar su respectivo light estamos en vivo y en directo ya de este territorio mis amigos afionados de los ángeles california los mantenemos informados minuto a minuto pues con lo mejor del deporte nacional e internacional para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol tenemos buen fútbol hoy esta noche donde una selección suramericana se ve las caras frente al cuadro mis amigos afionados como lo es el equipo norteamericano estamos ya en vivo y en directo a telestadio de garzón ahí tenemos las entrevistas con los mejores jugadores y con toda esa linda afición que está conectada minuto a minuto colombia se viene con todos los poderes recuerden ustedes donde trae jugadores muy explosivos trae estos jugadores que vienen con todos los poderes les voy a la alineación del cuadro colombiano ya para ustedes que se conecta al canal de turbo usa y recuerden ustedes los mantengo informados minuto a minuto pues con lo mejor del deporte nacional e internacional colombia va a salir mis amigos tenemos al portero como es el portero es montero montero va a salir con el número uno el cuadro colombiano tenemos al defensa central como es velásquez va con el número 3 tenemos al jugador como lo es mis amigos el jugador mosquera también tenemos a llenas y tenemos a hernández mi amigo afionado y josé hernández también tenemos a campuzano tenemos a reyes rey está también en la en la media cancha y tenemos al jugador como les valo y mis amigos valo ya van a media cancha también y tenemos a josé hernández también tenemos a cataño y tenemos a arango mis amigos afionados estos son los jugadores de arango pues es un jugador que va con el número 14 en la delantera del cuadro colombiano allá en territorio mis amigos de los ángeles california estamos desde el garza un estadio donde hoy sí se va a ver fútbol para todo aquel aficionado que es amante del deporte gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo la y mis amigos finales en el canal de turbo usa y bueno todo aquel aficionado que es suramericano recuerden ustedes lo vamos a mantener informados minuto a minuto cómo se ve este partidazo que ya se viene pues al rojo vivo en el canal de turbo usa y estamos conectados ya desde el estadio mis amigos de garza en california donde hoy sí se va a mover ese balón donde tenemos toda esa linda afición que se conecta minuto a minuto con esa adrenalina del fútbol que ustedes viven este fin de semana recuerden ustedes no se olviden dejar su respectivo la y el canal de turbo usa y estamos ya encendido colombia ver sus eeuu ya tenemos la alineación de eeuu también tenemos a recuerden ustedes johnson johnson sean johnson en la portería con el número uno por trazo que tiene el cuadro norteamericano mis amigos afinados en la extrema defensa tenemos al jugador como es es lonia tenemos a grins y tenemos a ciberman 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 va con el número 3 defensa central del cuadro norteamericano afición deportiva tenemos al jugador como le es neel tenemos a gómez y tenemos al jugador como le es sonora mis amigos afinado monriba también en la media cancha tenemos al jugador como le es cowell y tenemos a sandejas este sandejas también en la media cancha y las puntas de ataque tenemos a vázquez y tenemos mis amigos al jugador como lo es pommical y pommical y ven la punta de ataque del equipo norteamericano para enfrentar pues al cuadro colombiano esta noche que estamos encendidos para ustedes de este territorio norteamericano desde los ángeles california lo mantenemos informado colombia versus el cuadro norteamericano para todo aquel aficionado póngase las pilas ayer conectar de tenemos cuatro conectados presentes del chame amigos si está ahí detrás de pantalla pues póngale la pluma para saludarlo se va a llevar un cordial saludo de turbo y uve 6 estamos encendidos desde territorio como lo es me salió afinado desde los ángeles california donde hoy pues colombia está encendido en estos en esta noche vamos a tener este partidazo al rojo vivo ya estamos a pocos minutos para que se venga ese plato deportivo para todo aquel aficionado colombiano que es amante del buen fútbol recuerden ustedes vamos a mantener ese contragolpe mortífero donde el cuadro como lo es de colombia va a jugar frente a esta selección norteamericana que viene de perder dos por uno frente a serbia recuerden ustedes jugó pues el equipo el miércoles jugó este gran partidazo serbia versus el cuadro norteamericano donde cayó dos por uno el cuadro norteamericano allá en el mismo estadio de los ángeles california así es que estamos conectados para toda esa linda afición que es amante del deporte partido amistoso internacional preparación mundial usa y pues ya eeuu está viendo mis amigos recuerden ustedes cuáles van a ser los jugadores que va a tener para enfrentar este mundial que se viene en 2026 hace que ya está calentando los motores colombia también anda probando nuevos jugadores recuerden ustedes colombia trae a sus mejores jugadores donde pues vamos a ver arango arango como le van a punta de ataque con el número 14 este arango es un jugador explosivo que tiene el cuadro colombiano para poder enfrentar al equipo norteamericano esta noche que vamos a tener ese gran partidazo desde el garzón par desde los ángeles california los mantenemos informados a todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol gracias por conectarse no se olviden ahí tenemos a todas la linda afición al rojo vivo el canal de turbo yo ese colombia mis amigos está calentando los motores ya para poder pues solventar este partido entre el cuadro colombia y el equipo norteamericano desde el estadio de garza nos mantenemos informados al rojo vivo para todo que la afición aficionado que es amante del buen fútbol recuerden ustedes turbo yo ese y lo mantiene conectado desde este partido amistoso internacional colombia versus el cuadro norteamericano así es que en pocos minutos para rodar el balón falta me sabio vamos a ver faltan como 17 minutos para que el partido inicia ya en territorio mis amigos afinados desde el garzo de los ángeles california los mantenemos informados a todo aquel aficionado que es amante el de buen fútbol salud a todas aficiones suramericanas que se encuentra bueno conectada esta noche y los que van a ver pues este partidazo que tenemos hoy al rojo vivo el canal de turbo usa y gracias por compartir no se olviden vamos dejando los respectivos la y allí no se olviden dejar el hermanito hacia arriba todo aquel que se vaya conectando y el que quiera vivir la adrenalina del fútbol turbo y usa y lo va a mantener conectado mis amigos desde los ángeles california los mantenemos informados noche de fútbol fin de semana deportivo eeuu versus colombia donde está la afición colombiana suramericana en estos momentos donde ahorita lo mantenemos informados pues minuto a minuto ya se viene este partido estamos a pocos minutos para que el evento deportivo pues se ruede el balón hay en territorio mis amigos como lo es de allá desde el garzo del estadio de los ángeles california los mantenemos informados minuto a minuto todos los que el aficionado que es amante del buen fútbol recuerden ustedes lo voy a mantener al 100% con ese toque de balón mágico partido amistoso internacional entre colombianos y norteamericanos hoy sí se va a jugar muy bien el equipo colombiano donde hoy sale con todos los mejores jugadores ya están saliendo al terreno de juego los jugadores allá para poder mis amigos pues meñar ese balón en estos primeros 45 minutos que se van a llevar a cabo en territorio de garzón bueno buen fútbol buen deporte para ustedes y para todo aquel aficionado que se conecta al canal de turbo y usa y aquí lo voy a mantener informados minuto a minuto los 90 minutos de este gran partido amistoso internacional que tenemos entre la conmebol y la concacá recuerden ustedes se va a venir pues este cuadro de colombia enfrentándose al cuadro norteamericano para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol voy a mantener informados minuto a minuto cómo está la afición bueno la afición ya está lista y preparada para poder meñar el balón este fin de semana donde colombia viene con sus mejores jugadores bueno ahí tenemos pues a las mejores el técnico inglés que tenemos allí del equipo norteamericano saben ustedes que este técnico es un técnico inglés que tiene ahorita pues no se sabe si va a ser el técnico original que va a tener la selección norteamericana o mis amigos recuerden ustedes que el técnico que tiene pues ahorita pues le han dado de baja vamos a ver cuando regrese el técnico mis amigos brengren no están en el cuadro norteamericano así es que hoy tiene un mis amigos pues un técnico mis amigos que está allí pues amigos afianados tomando las riendas de la selección norteamericana en este momento gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo la y recuerden ustedes que son partidos muy importantes que tiene el equipo norteamericano y tiene buenos jugadores recuerden ustedes la conmebol pues está lista y preparada se va a enfrentar a la concacá hoy esta noche al rojo vivo en el canal de turbo usa y bueno vamos a ver si colombia pues el equipo suramericano puede tener un buen resultado enfrentando a este equipo mis amigos de la barra y la estrella buen partido ya estamos a pocos minutos para que esto mis amigos pues se mueve el balón allá en territorio como lo es mis amigos de garzón estadio estamos desde los ángeles california para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol bueno estados unidos versus el cuadro como lo es mis amigos estados unidos versus el cuadro de colombia esta noche encendidísimo para todos ustedes saludos a los 12 que están conectados allí de donde se conecta mis amigos reportes en el chat por favor todo aquel que está conectado ahorita esta noche en el canal de turbo usa y buen fútbol buen deporte ya tenemos la alineación del cuadro mis amigos tenemos un jugador que es colombiano recuerden ustedes que es de santa marta mis amigos el jugador que juega en los en el equipo del equipo de los eeuu de norteamérica donde él es nacionalizado norteamericano es originario santa marta colombia jugador que viene con todos los poderes este jugador mis amigos que está ahorita pues en el equipo de la barra y las estrellas así es que vamos a ver qué es lo que pasa mis amigos ha llenado con este toque de balón mágico recuerden ustedes allá pues en territorio de california los mantenemos colombia versus eeuu no pónganse las pilas mis amigos ahí tenemos a la afición conectado al canal de turbo usa y donde hoy sí vamos a tener este contragolpe mortífero ya los dos las dos selecciones están allá en el engramillado ya tomando pues mis amigos ese último calentamiento para poder calentar los motores en los primeros 45 minutos el partido se viene a eso a las 7 y media faltan 10 minutos vamos a ver faltan mis amigos 13 minutos para que ruede el balón allá en territorio mis amigos desde bueno desde los ángeles california nos mantenemos informados a todo aquel aficionado que se amante el buen fútbol gracias gracias por conectarse gracias por compartir colombia versus eeuu al rojo vivo el canal de turbo usa y gracias por estar conectados esta noche gracias por el apoyo y gracias por compartir la transmisión en vivo que siempre estamos con ustedes disfrutando de este plato deportivo mis amigos finales desde territorio de los eeuu de norteamérica donde hoy estamos desde el estadio garzón de los ángeles california donde hoy pues juega colombia mis amigos versus al cuadro mis amigos amistosos que colombia jugó con paraguay recuerda usted que colombia le ganó paraguay en un amistoso que tuvo ya hace poco viene de ganar el equipo colombiano que viene de ganar 2 por 0 al equipo paraguayo pues buen fútbol anda el ritmo de juego que tiene el cuadro colombiano viene de ganar el equipo paraguayo 2 por 0 que le puso con estas jugadas que hizo el jugador este delantero que tiene el equipo colombiano como le es a arango arango anda con el número 14 recuerden ustedes que hoy van la punta de ataque para el equipo colombiano para poder hacer daño al equipo norteamericano en estos partidos siberman es el defensa que tiene el equipo norteamericano tiene que bailárselo este jugador arango para poder anotar goles en la selección colombiana esta noche que estamos encendidos de este territorio mis amigos aficionados de los ángeles california los mantenemos informados a ustedes desde el estadio mis amigos garzón estadio par desde ya los mantenemos informados con ese toque de balón mágico para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol bueno gracias por conectarse vamos a ver pues la afición que lo que dice esta noche a ver si el cuadro mis amigos tenemos a nancy álvarez saluditos especiales a la afición que está conectando ya faltan 10 minutos para que ruede el balón tenemos a nancy álvarez allí hola hola desde venezuela bueno y tenemos a la afición de venezuela y haciéndose contacto donde hoy tenemos fútbol y más fútbol para ustedes compartamos la transmisión allí toda esa afición de suramérica turbo usa y lo va a mantener conectado con este partido en vivo y en directo ya va a comenzar el partido tenemos las dos alineaciones ya arango ven la punta de ataque del cuadro como lo es de colombia arango va mis amigos con el número 14 tenemos al jugador como lo es cataño también y tenemos a hernández j carlos hernández tenemos a valoye y tenemos a reyes también en la punta de ataque del cuadro colombiano mis amigos afinado tenemos también a los jugadores como lo es campuzano campuzano mis amigos y tenemos a hernández tenemos a tres hernández allí los mismos apellidos tienen este jugador de colombia tenemos a llinas y tenemos a mosqueda mis amigos aficionados tenemos al jugador como lo es montero también y tenemos a vázquez que va con el número 3 defensa central del cuadro colombiano para enfrentar al equipo norteamericano esta noche estamos encendidos de los ángeles california en vivo y en directo para todo aquel aficionado suramericano que es amante del fútbol turbo usa y lo va a mantener los 90 minutos desde que empiece pues el toque de balón mágico allá en el estadio como lo es desde los ángeles california los mantenemos informados minuto a álvaro cabrera dice ahí saludos desde el sur de colombia dice bueno saludos hasta colombia ya hasta colombia hasta bogotá colombia y tenemos amigos esta barranquilla también tenemos hasta santa marta anda un jugador jugando es originario de santa marta nacionalizado norteamericano mis amigos finados hoy va a entrar jugando contra colombia si es que tiene eeuu un jugador colombiano que es originario de santa marta que ahorita pues firmó para el cuadro norteamericano así es que vamos a ver de cómo le toca pues al equipo colombiano esta noche donde hoy tenemos esa ese plato deportivo salud es a álvaro cabrera que está conectado mis amigos de este el sur de colombia dice el amigo aficionado gracias aquí estamos encendidos así es que compartamos la transmisión para todas las lindas afición de colombia donde le voy a llevar los 90 minutos de contragolpes mortíferos que le va a hacer el cuadro colombiano a la selección norteamericana recuerden ustedes afición de colombia se viene copa américa para los eeuu de norteamérica 2024 se viene la copa américa acá los eeuu de norteamérica se los voy a mantener en vivo y en directo todos los partidos de todas las selecciones suramericanas al rojo vivo en el canal de turbo y uve 6 2026 aquí vamos a tener el mundial también aquí estoy conectado de los eeuu desde acá les llevo la transmisión en vivo para todos ustedes al rojo vivo para todo aquel aficionado que es amante del deporte gracias por conectarse no se olviden dejar sus respectivos y compartir la transmisión ya se viene este partidazo en territorio mis amigos de los ángeles california desde el garzón estadio estamos donde juega pues el galaxy de los ángeles de ahí estamos para ustedes y para todo el mundo conectados al 100% con este partidazo que ya se viene amistoso internacional saludos allí pues a álvaro cabrera que está conectado y anances álvaro que está desde venezuela de la aficionada número uno y saludos a todos los que al sur de colombia también que van a presenciar este partido y esta noche que tenemos al rojo vivo en el canal de turbo y uve 6 ya tenemos las selecciones allí ya en calentamiento ya las 12 selecciones van a ver qué es lo que van a hacer en estos mis amigos 90 minutos amistoso internacional recuerden ustedes pues que el cuadro de eeuu viene de perder viene de perder mis amigos 2 por 1 mis amigos aficionados así es que un partido amistoso que jugó este jueves recuerden ustedes donde hoy vamos a ver pues el equipo norteamericano de cómo le toca enfrentando mis amigos finados a la al equipo cafetero como es el equipo colombiano que viene con sus mejores jugadores más que viene con el número 3 el equipo colombiano al rojo vivo en el canal de turbo y uve 6 gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo la y recuerden ustedes que son partidos muy importantes que tenemos para ustedes al rojo vivo el canal de turbo y uve 6 al 100% para toda esa linda afición que él se lo merece gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y recuerden ustedes que son partidos muy importantes que tenemos hoy donde hoy vamos a tener ese fútbol y más fútbol para todos ustedes que se conectan al canal de turbo y uve 6 al 100% bueno ahí tenemos a la afición conectado ya donde tenemos a toda la linda afición pues al 100% colombia sale con los mejores jugadores también este colombia tiene buenos jugadores hoy colombia mis amigos tiene buenos jugadores hoy para poder enfrentar pues al cuadro como lo es mis amigos al cuadro de eeuu colombia va a salir con el porterazo que tiene mis amigos tiene portero tiene a mortero en la portería mortero va a salir en la portería para ustedes este mortero han encendido ahorita en la selección colombiana mis amigos colombia va a salir de la siguiente manera mis aficionados del canal de turbo y uve 6 recuerden ustedes lo mantengo informado minuto a minuto pues con lo mejor del deporte nacional e internacional para toda aquella afición que es amante del buen fútbol mis amigos aficionados va a salir mortero sale en la portería mortero sale con el número uno para colombia mis amigos el extrema defensa va a salir con fábrica fábrica sale y capitán del equipo mis amigos con el número 18 es el defensa del cuadro colombiano los dos centrales papeles con el número 5 tenemos con el número 3 tenemos al jugador como es lunes lunas y con el número mis amigos con el número 6 tenemos a mosquera va con el número 6 en la media cancha colombia sale mis amigos colombia sale con velasquez con el número 15 velasquez sale con el número 15 campuzano sale con el número 21 y tenemos al jugador como es vamos a ver borré borrero borrero sale mis amigos con el número 23 vamos a ver en la punta de ataque colombia sale mis amigos con valoyes valoyes va con el número 7 en la punta de ataque tenemos a rango también este jugador arango arango va con el número 9 y con el número 14 tenemos a hernández con el número 14 así es que así es la formación de colombia para enfrentar al equipo norteamericano eeuu mis amigos afinados bueno esperando turno esperando turno se quedan los jugadores como lo es chunga se queda hernández se queda reyes se queda castaño y se queda ruiz mis amigos y hernández y también el jugador cambino y se queda también moreno esperando turno para el cuadro colombiano estados unidos el equipo norteamericano va a salir de la siguiente manera para ustedes que se conecte al canal de turbo usa y 2026 mis amigos afinados el equipo norteamericano sale con johnson en la portería johnson sale en la portería con el número 1 con el número 12 sale mis amigos ese ese tolkien sale con el número 12 con el número 15 sale long long sale con el número 15 tenemos a ciberman ciberman sale con el número 3 como central y tenemos a johnson mis amigos con el número 4 en la media cancha el equipo norteamericano para enfrentar a colombia sale con el número 19 sale wilson sale jugador wilson con el número 19 mis amigos con el número 23 sale a costa y con el número 7 sale el jugador como es a riola mis amigos aficionados en la punta de ataque más adelantadito va el jugador como es el jugador aronson y tenemos los dos jugadores que van para enfrentar pues a la portería el cuadro colombiano es es el jugador mope tenemos a mope con el número 13 y con el número 9 tenemos el jugador mis amigos ferrera mis amigos va con el número 9 la alineación que presenta el equipo norteamericano gracias por conectarse y gracias por estar pendiente ya se viene este partido para la afición que se conecta al canal de turbo usa y es un placer estar con ustedes informándoles minuto a minuto estamos en vivo y en directo para todo el mundo ya este partido ya se viene estamos en vivo y en directo les voy a conocer la alineación del cuadro norteamericano donde ya los dos equipos ya van a salir al terreno de juego recuerden ustedes al rojo vivo el canal de turbo usa y gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo la y donde si tenemos fútbol y más fútbol para ustedes ya está calentando el portero mis amigos del cuadro de norteamericano gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo la y que estamos en vivo y en directo para ustedes este portero pues mortero vamos a ver montero a ver si puede mantener la metralla del cuadro mis amigos porterazo que tiene colombia en la extrema defensa recuerden ustedes es estos jugadores como les chinas van como central con el número 3 y con el número 5 va pérez pérez va como central mis amigos aficionados de colombia atención colombia atención todo suramérica ya se viene este partido ya la afición se ha hecho presente en el estadio mis amigos del garzón de california donde los dos las dos selecciones están bien ya listas y preparadas para poder menear el balón al rojo vivo en el canal de turbo usa y 2026 estamos encendidos encendidos para todo aquel aficionado que es amante del fútbol jordan gudiel jordan herrera gracias por el apoyo jordan saludos dice turbo gracias mi amigo aficionado y tenemos a jordan un moderador número uno está pendiente la transmisión en vivo y en directo desde territorio los ángeles california lo mantenemos informado ya se viene este partidazo amistoso internacional colombia ver sus estados unidos para la afición que se conecta al canal de turbo usa y 2026 estamos encendidos esta tarde futbolera para todo aquel colombiano gracias por compartir mi amigo aficionado estamos en vivo y en directo ya se viene este partido las dos selecciones van a ingresar ya al estadio para poder menear el balón ya estamos a pocos minutos para que el balón ruede recuerden ustedes donde hoy si tenemos fútbol y más fútbol para todos ustedes que se conecta al canal de turbo usa y gracias jordan herrera por estar conectado mi amigo aficionado gracias por el respectivo la y bienvenido todo aquel aficionado recuerden ustedes aquí lo atendemos con la transmisión en vivo y en directo colombia versus eeuu ya les di a conocer la alineación cómo salir colombia ya se las dije se las repito de nuevo a todo aquel aficionado colombiano va a salir mortero en la portería con el número uno mortero en la portería mosqueda va con el número 6 tenemos mis amigos salina con el número 3 y tenemos a pérez con el número 5 capitán también es el jugador fabra este fabra el capitán y con el número 18 que ven la defensa el cuadro colombiano en la media cancha tenemos a roberto con el número 23 tenemos acá al jugador como les campuzano con el número 21 y tenemos al otro jugador como les velas que mis amigos con el número 15 tres delanteros manda colombia es el jugador el jugador como les valoyes valoye va con el número 7 mis amigos afinado arango va con el número 9 y hernández mis amigos josé hernández va con el número mis amigos con el número 14 la alineación que presenta el cuadro colombiano para enfrentar al equipo norteamericano estamos en vivo y en directo para ustedes de este territorio mis amigos desde el garzón estadio de los ángeles california donde hoy si tenemos fútbol recuerden ustedes estamos desde el sport par garzón estadio mis amigos de los ángeles california al rojo vivo para ustedes ya tenemos las dos selecciones ya van a ingresar las selecciones ya el terreno de juego ya se viene este partidazo para todo aquel aficionado que es amante el buen fútbol gracias por conectarse no se olviden dejar sus respectivos y se viene colombia el terreno de juego mis amigos afinado todo aquel aficionado que es amante del fútbol gracias por conectarse no se olviden dejar sus respectivos y ahí tenemos toda la afición colombiana que se ha hecho presente desde el garzón california estamos encendidos mis amigos eeuu versus colombia buen fútbol tenemos para ustedes gracias por el apoyo no se olviden dejar sus respectivos y compartamos la transmisión para que lleguemos a todo el sur de colombia ya y todo el norte de colombia saludos a los mis amigos a todos los de barranquilla colombia que están conectados esta esta noche ya se vienen los referentes principales principal refería es martínez mis amigos martínez va a ser el referente principal asistente walter lópez y el otro asistente es salinas mis amigos afinados y martínez el cuarto árbitro que va a estar en la mesa para poder presenciar mis amigos así es que es ahí martínez álbitro principal mis amigos aficionados del canal de turbo y usa y ya los mantenemos informado sabe martínez va como árbitro principal mis amigos a 10 que éste sea martínez mis amigos mis amigos martínez es el árbitro principal mis amigos referí del partido recuerden ustedes referí de este evento deportivo que tenemos hoy esta noche en el canal de turbo usa y bueno ya estamos en vivo y en directo y así vienen los dos selecciones los himnos nacionales van a sonar ahorita los himnos nacionales van a sonar ahorita y en territorio de garzón california mis amigos aficionados estábamos en vivo y en directo recuerden ustedes el cuadro mis amigos afinados los vamos a mantener informados minuto a minuto la selección de colombia viene saliendo y al terreno de juego recuerden ustedes que colombia siempre buenos ha ganado varios partidos el equipo norteamericano donde pues eeuu también le ha ganado en varias ocasiones al equipo cafetero como lo es de colombia ya se viene la selección selección de colombia bien al terreno de juego afición deportiva del canal de turbo usa y los mantenemos informados ya se viene este gran partidazo para todos ustedes que se conectan al canal de turbo usa y es un placer estar con ustedes informándoles minuto a minuto pues con lo mejor del deporte nacional e internacional todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol no se olviden dejar su respectivo el aire donde hoy el equipo norteamericano está encendido encendidísimo frente a colombia y esta noche gran partido van es parry deportivo que tenemos para ustedes no se olviden dejar su respectivo el aire ese partidazo que va a tener hoy no está apto para cardíaco donde el equipo mis amigos de colombia tiene sus mejores jugadores para poder estar en este compromiso que tiene hoy esta noche futbolera al rojo vivo del estadio garza en california los mantenemos informados minuto a minuto pues con lo mejor del deporte se vienen los signos nacionales signos nacionales para colombia y para el equipo norteamericano para todo aquel aficionado que es amante del fútbol gracias por conectarse recuerden ustedes lo mantenemos informados mis amigos aficionados vamos a ver mis amigos que es lo que va a hacer mis amigos donde el portero pues montero recuerden ustedes que montero pues montero es el portero que presenta el cuadro de colombia ahorita en estos momentos que estamos encendidos la defensa es el día de conocer a ustedes los dos centrales recuerden ustedes es el jugador llinas llina para con el número 3 recuerden ustedes este llinas pues es un jugador explosivo que va con el número 3 en la extrema defensa tenemos al otro centralón como lo es pérez este pérez mis amigos va con el número 5 recuerden ustedes que pérez pérez pues va con el número 5 jugador del cuadro colombiano y los laterales pues tenemos el lateral derecho como lo es el jugador el jugador mosqueda mosqueda va con el número 6 mis amigos aficionados y es que te mosqueda mosqueda pues va con el número 6 mis amigos como lateral derecho y como lateral izquierdo tenemos al jugador fabra mis amigos fabra y capitán este fabra va con el número 18 mis amigos aficionados así es que vamos a ver fabra a ver si este fabra mis amigos pues si puede mis amigos pues menear ese balón este jugador y capitán con el número 18 gracias por conectarse recuerden ustedes gracias por el apoyo y gracias por compartir la transmisión en la media cancha tenemos al jugador como lo es borrero borrero va con el número 23 mis amigos este vamos a ver este borrero este borrero mis amigos este borrero es un jugador explosivo así es que borrero va con el número mis amigos aficionados 23 gracias por conectarse gracias por estar pendiente este borrero pues anda con todos los poderes recuerden ustedes en la media cancha pues va acompañado con el jugador como es campuzano con el número 21 recuerden ustedes campuzano va con el número 21 de este bueno este campuzano es un jugador mis amigos que anda con todos los poderes recuerden ustedes va con el número 21 campuzano gracias por el apoyo no se olviden dejar sus respectivos no hay mis amigos a la par de campuzano el jugador como es velázquez con el número 15 recuerden ustedes velázquez mis amigos va con el número 15 así es que este velázquez va con el número 15 mis amigos final del canal de turbo usa y todos los que están conectados recuerden ustedes gracias por el apoyo y gracias por estar mis amigos aficionados disfrutando de este plato deportivo en la punta de ataque ya regalan ustedes quiénes son los que van va el jugador como es valoyes valoyes va con el número 7 con el número 7 recuerden ustedes este valoyes valoyes va con el número 7 mis amigos final del canal de turbo usa y gracias por el apoyo gracias por suscribirse no se olviden dejar sus respectivos con el número 9 tenemos al jugador arango mis amigos arango pues va con el número 9 este arango mis amigos va con el número 9 este jugador que anda con toda la metralla encendida mis amigos finales y en el lateral izquierdo en la punta de ataque tenemos a hernández hernández jose hernández para con el número 14 mis amigos aficionados tenemos a jose mis amigos hernández este hernández 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 va con el número mis amigos hernández va con el número 14 en la punta de ataque así es que pónganse las pilas a ver lo que va a hacer este gran partidazo entre eeuu y el cuadro mis amigos de colombia esta noche informándoles pues minuto a minuto con lo mejor del deporte nacional e internacional eeuu pues tiene el portero número 1 de johnson va con el número 1 mis amigos johnson va con el número 1 recuerden ustedes gran partidazo que tenemos para ustedes y para toda la afición que se conecta al canal de turbo usa recuerden ustedes que son partidos muy importantes que tenemos para ustedes johnson va con el número 1 del cuadro norteamericano para todo aquel aficionado que es amante del fútbol tenemos a adrian lópez allí coco no dice gracias mis amigos jan alexander soli valencia dice hola saluditos especiales a toda la afición tenemos a daniel jiménez dice daniel dice felipe jiménez dice sánchez 3 a 1 dice selección colombiana desde bogotá salud hasta bogotá colombia arre por compartir toda esa afición de colombia que está conectado esta noche estamos encendido pues partido amistoso internacional se viene el equipo norteamericano ahí se viene colombia mis amigos y tenemos a johnson tenemos a todos estos jugadores mis amigos aficionados del canal de turbo usa y tenemos al jugador long también con el número 15 este long mis amigos long pues anda con el número 15 el cuadro norteamericano tenemos a toda esta afición con el número 3 tenemos a ciberman ciberman está con el número 15 con el número sí con el número 3 mis amigos si este ciberman ciberman recuerden ustedes va con el número 15 en el cuadro norteamericano con el número 3 gracias por conectarse no se olviden dejar sus respectivos likes había en el cuadro santo cruz gracias por el apoyo tenemos a santo cruz un youtuber número uno que está mis amigos pues allí siempre al contacto moderador número uno el canal de turbo y usa y gracias por el apoyo mi querido santo cruz placerazo estar con ustedes ahí tenemos ya fijado el saludo de santo cruz también el equipo norteamericano mis amigos finado ahí tenemos al capitán como ese los dos capitanes y defensa del cuadro mis amigos afinados tenemos al jugador allí como lo es el capitán el número 23 del cuadro mis amigos del cuadro norteamericano gracias por conectarse no se olviden dejar sus respectivos likes está bien este gran partidazo para toda la afición que se conecta al canal de turbo usa y tenemos a jones con el número 4 recuerden ustedes yo después este jugador también jones va con el número 4 en el equipo norteamericano en la defensa ahí tenemos en la media cancha tenemos al jugador mis amigos es ese es el jugador wilson 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 va con el número 19 mis amigos aficionados este wilson wilson mis amigos va con el número 19 en el equipo norteamericano para todo aquel aficionado que se conecta al canal de turbo usa y tenemos a costa que va con el número 23 y capitán de la selección americana mis amigos así es que a costa va con el número 23 para la afición que se conecta al canal de turbo usa y ahí tenemos a toda la afición conectados al 100% tenemos a arriola también que va con el número 7 recuerden ustedes este arriola arriola mis amigos arriola va con el número 7 jugador que anda con todos los poderes en el equipo norteamericano donde mis amigos pues estos jugadores que andan explosivos recuerden ustedes tenemos con el número 12 tenemos al jugador como lo es tolkien tolkien va con el número 12 recuerden ustedes este este jugador que han de explosivos este tolkien este tolkien mis amigos va con el número 19 jugador del cuadro norteamericano así es que tenemos a toda la linda afición que se conecta al canal de turbo usa y el número 6 tenemos a aronson aronson va con el número 6 mis amigos del canal de turbo usa y aaron aronson aronson va con el número mis amigos este jugador va con el número vamos a ver si el número 6 lleva aronson jugador del cuadro norteamericano buen fútbol buen deporte recuerden ustedes tenemos a jugador como ese hoppe va con el número 13 este hoppe mis amigos hoppe va con el número 13 final del canal de turbo usa y el otro delantero que tiene el equipo norteamericano es ferrera mis amigos ferrera va con el número 9 así es que estos son los jugadores ferrera mis amigos va con el número 9 del cuadro norteamericano así es que estamos para ustedes encendidos al 100% para todos ustedes que se conecta al canal de turbo usa y es un placer estar con ustedes estamos en vivo y en directo este territorio mis amigos de los ángeles california con este partidazo que tenemos donde tenemos a daniel jiménez allí tenemos allí el equipo norteamericano ya le estoy preparado para manejar el balón mis amigos ya vamos al terreno de juego se va a mover el balón se va a mover el balón allá en territorio me sabió cómo lo es desde el estadio garzón california lo mantenemos informados saludos a daniel jiménez daniel y felipe dice jiménez gracias por conectarse mi amigo aficionado ahí tenemos pues sánchez dice sánchez 3 a 11 selección colombiana gana dice desde bogotá saludos a la afición de bogotá que está conectado esta noche donde hoy estamos en vivo y en directo ya mis amigos se va a mover el balón se va a mover el balón para la afición que se conecta al canal de turbo usa y es un placer estar con ustedes informándoles minuto a minuto colombia versus eeuu desde el estadio de cáncer california al rojo vivo para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo la y mis amigos afionados donde hoy si tenemos ese toque de balón mágico para todos ustedes que se conecta al canal de turbo usa y gracias por el apoyo no se olviden se va a mover el balón se va a mover el balón para la afición de colombia delante colombia santos cruz gracias por el apoyo recuerden mis amigos turbo dice la y please dice si pongas esos respectivos la y mis amigos afionados vayan dejando su respectivo la y en el canal de turbo usa y vamos con esa manito hacia arriba tenemos 19 la y vamos con esos la y llegar a los 20 la y se movió el balón mis amigos la tiene el cuadro como lo es el cuadro colombiano tiene el balón allá mis amigos la tenía el cuadro como es llenas llena tiene el balón retrocede ya para el defensa central como era el jugador borrero borrero con el número 23 tiene el balón jugando para las que las que tiene el balón toca para el número 15 está tocando para balayes baloyes la tiene el balón el número 7 tocando para arango arango se viene con el número 9 se viene el cuadro cafetero mis amigos donde allí le cometieron fábola el jugador colombiano hay tiro libre dice el refer principal se la puso con todo el jugador colombiano era el número 9 que le cometía fábola el jugador ferrey david mis amigos le cometía fábola el jugador colombiano en estos primeros minutos de juego que se juegan se viene colombia jugando el balón el rat de piso toca yina yina toque el para pérez pérez se viene con todo toca para mosquera mosquera se viene con número 6 mis amigos para favor favor se viene el capitán del cuadro colombiano con el número 18 se viene colombia se viene colombia con ese contragolpe mortífero donde la recupera el equipo norteamericano por ver el jugador como era wilson wilson tiene el balón rechaza ya colombia la tiene mosquera mosquera recupera el balón en estos primeros minutos vamos a ver colombia que lo que va a ser donde la tiene y el número vamos a ver el jugador ferreira el cuadro norteamericano colombia la recupera de nuevo manda un centro peligroso vamos a ver el defensa número 3 de colombia ya como lo puede puede contener como lo es yina yina haya control del balón en los linderos del área mis amigos se viene a yina yina se viene con todo tocando el balón a ratepito toca para el número 6 como lo es el mosquera mosquera se viene con todo le sacaron el balón hay saque de banda saque de banda que pertenece al cuadro colombiano en estos primeros minutos que lo mantenemos informados marcador se mantiene 0 por 0 primeros tres minutos de juego colombia 0 eeuu 0 para toda la afición que se conecta estamos desde los ángeles california encendidos desde el estadio park garzón desde los ángeles california donde colombia está jugando un amistoso internacional recuerden ustedes tenemos a betis beltrán dice colombia 3 dice la aficionado número 1 tenemos antonio y salud es antonio mi presión usa dice 1 colombia 2 de la aficionado carina de constancia salud especial a carina de constancia salud es a santo cruz a todo aquel moderador que es amante del fútbol gracias gracias por el apoyo gracias por conectarse se viene el cuadro colombiano ya saque de banda va a ser el número 6 mosquera va a ser el saque de banda ahorita viene mosquera controlando el balón a rato de piso toca para el jugador como lo esperé pérez se viene retrocediendo el balón pérez el número 3 del cuadro como es llena llena tenía el balón jugando la pal número 5 como es pérez pérez y llena son los dos defensas centrales que tiene el cuadro colombiano viene llenas allá quiere salir con el cuadro como la fábora fábora tiene el balón capitán del cuadro como desde colombia se viene colombia con todos mis amigos afinados controlando de balón vamos a ver que lo que va a hacer el jugador como ese balayes balayes tiene el balón allí la recupera el equipo colombiano mis amigos aficionados controla el balón el equipo norteamericano no puede controlar ese balón donde llega el cuadro colombiano con los toques de balón mágico retroceden para el portero colombiano como ese montero se queda con la número 5 buen contragolpe mortífero que sea colombia en estos primeros minutos de juego saludos a carina de constancia que está conectado al canal de turbo y usa y saludos antonio también y saludos a beltrán que está conectado este colombia dice el aficionado gracias por el apoyo gracias por estar conectado también en colombia recuperando el balón en estos minutos que estamos encendidos hay un jugador lesionado del cuadro norteamericano es el número 15 mis amigos la pusieron con todo este jugador es el jugador long long está tendido en la gramilla donde le entró con todo el jugador colombiano se le pegó en los tubillos es el número 15 de colombia como es el jugador que está con todos los poderes como lo es el jugador velasque se la puso con todo dijo tendido el jugador del cuadro norteamericano buen fútbol tenemos para ustedes colombia 0 estados unidos 0 partidas o que tenemos para toda la afición que se conecta al canal de turbo y usa y recuerden ustedes lo mantenemos informados minuto a minuto pues con lo mejor del deporte nacional e internacional con ese toque de balón que ustedes se merecen recuerden ustedes estamos en vivo y en directo para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol viene el equipo norteamericano recuperando el balón a rato de piso vamos a ver que lo puede hacer el equipo norteamericano controlando a rato de piso donde la tenía johnson johnson tiene el balón a rato de piso mar johnson que lo que va a ser donde la perdía y por medio del jugador como lo es el jugador pampusano tenía el balón ahí tocándola para velasquez velasquez retrocede para pérez pérez toca para mosqueda se viene colombia colombia se viene con todos mis amigos aficionados del canal de turbo y usa y conectados al 100% gracias por el apoyo gracias gracias por suscribirse no se olviden de dejar su respectivo la y estamos encendidos aficionados del canal de turbo y usa recuerden ustedes donde hoy sí tenemos fútbol y más fútbol para ustedes desde los ángeles california lo mantenemos informados mis amigos aficionados donde lo mantenemos al pie del cañón para todas las lindas visión que se conecta ecuador uno mis amigos uruguay uno tenemos ese partidazo también para ustedes ecuador uruguay está empatando uno por uno venezuela gana uno por cero a chile esos son los partidos de la praga olímpica sus 20 que tenemos ahí en territorio suramericano también para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol recuerden ustedes al rojo vivo el canal de turbo y usa y viene el cuadro norteamericano recuperando rato de piso vamos a ver que lo que va a hacer el cuadro mis amigos donde es colombia colombia se viene con todo vamos a ver colombia toque el balón a rato de piso el equipo colombiano anda con todos los poderes en estos momentos que esté encendido ha encendido mis amigos el marcador se mantiene cero por cero llevamos apenas mis amigos afinados llevamos vamos a ver seis minutos de juego seis minutos de juego llevamos para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol recuerden ustedes lo voy a mantener informados minutos a minutos con lo mejor del deporte nacional e internacional viene colombia recuperando el balón mis amigos afinados del canal de turbo y usa y lo mantenemos informados minuto a minuto partido amistoso internacional entre colombia el cuadro norteamericano está tocando el jugador como era johnson tiene el balón el porterazo que tiene eeuu toca para yones yones toca para wilson wilson toca para costa de bien el equipo norteamericano con ese contragolpe mortífero ya mis amigos donde le cometieron fábula el jugador hay tiro libre favorable para el equipo norteamericano en estos momentos viene el equipo norteamericano recuperando el balón a rato de piso por el jugador como les cuesta a costa tiene el balón allá mis amigos afinados llevamos siete minutos siete minutos de juego marcador se mantiene mis amigos aficionados cero por cero como está la afición gracias por el apoyo se viene colombia con un contragolpe mortífero vamos a ver entrada del equipo norteamericano en los lineados del área peligro para colombia vamos a ver los amigos el portero el portero de colombia para una metralla ahorita se salvó el cuadro colombiano llegaba con un contragolpe mortífero el jugador número 6 del cuadro norteamericano probaba la metralla mis amigos el jugador norteamericano en minutos era el jugador aronson llegó con olfato de gol pero el portero como es montero paró la metralla del equipo norteamericano marcador se mantiene cero por cero para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol colombia cero eeuu cero cómo está la afición de colombia gracias por el apoyo no se olviden dejar sus respectivos la y el que no se ha suscrito suscríbase mis amigos aficionados en el canal de turbo y usa y lo pueden tener informados recuerden ustedes con eso toque te balón mágico que tenemos partido amistoso internacional venir el equipo norteamericano ya contragolpeó la primera vez al equipo colombiano el marcador se mantiene cero por cero vamos a poner es el marcador allí por favor vamos a poner el marcador a todo aquel aficionado que es amante del fútbol para que sepa cómo va su selección vamos a poner el marcador ahí en el tablero para todo aquel aficionado que se amante el buen fútbol cero por cero en estos momentos a la afición que se conecta al canal de turbo y usa y es un placer estar con ustedes donde colombia empata mis amigos afinados cariño de constancia gracias por el apoyo gracias por sus likes no se olviden dejar de un like mi amigo vamos con esos live en el equipo mis amigos colombianos ya recuperando el balón se viene colombia con todos los poderes este jugador número 7 que está encendido en estos momentos se venía con todo colombia mis amigos controlando ese férrico rato a peso como el jugador balayes baloyes se venía con todo la recupera el equipo norteamericano en estos minutos que estamos encendidos en el canal de turbo y usa y los mantenemos al cien por ciento cero por cero el marcador llevamos apenas mis amigos llevamos apenas vamos a ver ocho minutos de juego ocho minutos llevamos ocho minutos llevamos allá del territorio mis amigos cafeteros donde ahorita pues el equipo colombiano está mis amigos ahorita empatando cero por cero viene colombia de arriba en el jugador de colombiano allí mis amigos al jugador se lo derribó el número 19 del cuadro norteamericano bueno le cometió fabula este jugador número 19 el equipo mis amigos del equipo que se como los estados unidos de norteamérica anda con todo el jugador wilson wilson se la puso al jugador número 7 se lo derribó mis amigos ya entrando a los linderos del área y peligro peligro ya cuando el portero se salvó norteamericano y paró la metralla del equipo colombiano entraba el número 7 con ese contragolpes mortíferos del cuadro colombiano que anda con todos los poderes jugador como ese bala baloyes va este balón baloyes mis amigos anda con toda la potencia llegó con olfato de gol se salvó el equipo norteamericano se viene mis amigos baloy porque el centro de balón haya jugando para jugador como era arango ahora algo se viene con todo viene colombia mis amigos recuperando el balón tocando la rata piso del jugador número 21 con era pampusano pampusano viene con todos retrocede para el defensa central era pérez pérez se queda con el eférico tocando la para mosquera mosquera con el número 6 mis amigos viene avanzando el equipo de colombia viene el número 3 como lo es yinas esta llena han de encendido en estos momentos que tenemos tocando para el número 21 este jugador que anda con todos los poderes como es pampusano pampusano está en la defensa manda un centro peligroso donde el defensa central norteamericano rechaza el balón viene colombiano de nuevo el número 7 hasta el número 7 tiene un tiro peligroso a los linderos del área tira el balón pasa cerca mis amigos se salvó se salvó el equipo norteamericano llegaba el número 14 de colombia con esta efectividad me también con ese contragolpe como lo es el jugador hernández mis amigos josé hernández con el número 14 entraba con toda esa potencia y se salva el equipo norteamericano este contragolpe mortífero que así el cuadro mis amigos como lo es del cuadro colombiano se salva el equipo norteamericano una jugada muy espectacular que hizo el número 7 manda un centro peligroso como les valo ya valo ya se la puso mis amigos al número 14 como lo es hernández pero el balón mis amigos pasó a pocos metros de la portería que defiende el portero johnson de eeuu marcador se mantiene cero por cero se viene el cuadro vídeo como lo es colombia tiene de férigo ya recuperando el rato de piso vamos a ver qué es lo que pasa en estos minutos la tiene el cuadro colombiano tocándola para valo ya valo ya tiene el balón le botaron el balón ahí saque de banda que pertenece al cuadro colombiano se juega amistoso internacional para todo aquel aficionado colombiano recuerden ustedes turbo y usa y lo va a tener copa américa acá en los eeuu de norteamérica estos partidos se vienen el 2024 aquí en los eeuu de norteamérica se van a venir copa américa para acá los eeuu recuerden ustedes 2024 copa américa en los eeuu de norteamérica salud especial a todos los suramericanos que está en contacto el canal de turbo turbo y usa y santos cruces gracias por el apoyo tenemos a la afición mis amigos afinados conectados al 100% vamos con esos likes se viene colombia ya mis amigos recuperando el balón el equipo colombiano por medio de fábrica fábrica tiene el balón jugándolo para el jugador como era borrero borrero tiene el balón se viene colombia cuando para el jugador como ese pampusano pampusano se viene con todos rechazan se retroceden allá para la defensa central como era llenas allí nos tiene el esférico viene colombia colombia domina más el balón que el equipo norteamericano retrocede llenas para pérez pérez se queda con ese esférico ya recuperando los ratos de piso donde colombia está jugando muy bien en estos primeros minutos que llevamos a ustedes al rojo vivo el canal de turbo y usa y gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo live mis amigos aficionados marcador se mantiene cero por cero llevamos apenas 12 minutos 12 minutos se juegan 12 se juegan allá en territorio mis amigos afinados de este garzón california los mantenemos informados minuto a minuto alan el león dice gammer dice ten no es muestren dice el partido tenemos solo aire en vivo mi amigo aficionado gracias gracias por el apoyo gracias por apoyar marcador se mantiene cero por cero ya llevamos mis amigos apenas 12 minutos de juego 12 minutos asian el león dice gammer 10 gracias amigos al sean el león que está conectado al canal de turbo y usa y es un placer saludarte mi amigo aficionado gracias por el apoyo gracias por compartir no se olviden el cero por cero el marcador les voy a llevar también copa américa se juega en los eeuu 2024 todas las selecciones van a venir a jugar copa américa acá los eeuu de norteamérica 2024 así es que el que no se ha suscrito si quiere vivir la adrenalina del fútbol en vivo se lo voy a llevar desde acá de territorio norteamericano ahorita lo mantenemos desde el garzón california donde el marcador se mantiene cero por cero viene viene el cuadro colombiano ya le sacaron el balón al jugador como era valo ya mis amigos allí le botaron el balón al número 7 se viene el jugador arango arango controlando ese balón allá recupera el equipo norteamericano donde la tenía este jugador me sabio como era johnson johnson toca para wilson wilson toca para costa se viene el equipo norteamericano ya recuperando ese aférico donde colombia está jugando muy bien mejor que el equipo norteamericano en estos primeros minutos tenemos a gracias a santo cruz gracias santo cruz por el apoyo mi amigo aficionado es un placer estar con ustedes informándoles minuto a minuto gracias por el apoyo se viene el equipo norteamericano está tocando para el jugador como era a costa costa toca para ariola ariola se viene mis amigos el equipo norteamericano tocando para el jugador como es aronson aronson tenía el balón allá vamos a ver el equipo norteamericano toca para ariola ariola toca para costa mis amigos se viene el equipo norteamericano en el centro peligroso el balón mis amigos allá vamos a ver la recupera el equipo norteamericano hay tiro de esquina tiro de esquina que favorece al equipo norteamericano que llegaba con olfato de gol en estos primeros minutos que se juegan ya llevamos mis amigos aficionados llevamos apenas pues vamos a ver 14 minutos de juego donde el marcador se mantiene cero por cero gracias por conectar saludos angelito chávez saludos angelito que está conectado al canal de turbo usa y en estos momentos al rojo vivo el canal de turbo usa y gracias por el apoyo pues tenemos un aficionado que está ahorita en el chat allí que es angelito chávez que está conectado al canal de turbo usa y pues ahí estamos con este aficionado número uno que está conectado al canal de turbo usa y gurl mis amigos vamos a ver qué es lo que pasó allí tintro peligroso el portero allí mis amigos se salvaba se salvaba el equipo norteamericano el equipo colombiano de este contragolpe mortífero que casi le caí el primer gol al equipo mis amigos de del equipo colombiano buen contragolpe que es el equipo norteamericano al minuto 14 mis amigos aficionados de este primer encuentro deportivo que tenemos cero por cero el marcador eeuu versus colombia llevamos ya 15 minutos 15 minutos de juego se viene el contragolpe el cuadro norteamericano tocándolo para el jugador como era mis amigos lo y tiene el balón tocando para siberman siberman se viene con todo vamos a ver llegaba con olfato de gol el cuadro mis amigos norteamericano de nuevo a costa probaba la distancia el portero mandó el balón al tiro de esquina se salve el equipo colombiano en estos dos ocasiones donde ahorita pues tenemos esa vitamina que tiene el equipo norteamericano que llegó con olfato de gol se viene mis amigos donde el portero como pudo el defensa allí rechazó el balón y donde se lamenta este jugador explosivo que tiene se viene a costa con un tiro de esquina se viene el equipo norteamericano está contragolpeando al equipo colombiano mis amigos bien el centro peligroso los linderos del área rechaza la defensa como lo es llenas llenas rechaza ese balón donde la tiene colombia ahorita en estos momentos se viene colombia con ese contragolpe mortífero vamos a ver colombia pasa la defensa se viene colombia el primero de colombia vamos a ver colombia se viene ese loquito de encima vamos a ver mis amigos donde se la regaló al portero el jugador colombiano mis amigos aficionados donde no se la pudo pasar a su compañero allá no porque estaba el primero el primero entraba el número 6 de colombia con ese contragolpe mortífero mis amigos afionados el número 6 de colombia entraba con todo en estos minutos que tenemos para ustedes al rojo vivo el canal de turbo usa era mosqueda mosqueda no le pudo tirar el pase muy bien al jugador como le eran mis amigos a hernández el número 14 si se la pone pues bien ha sido el primer gol del equipo colombiano en estos primeros minutos que estamos para ustedes al rojo vivo del canal de turbo usa y llevamos 16 minutos 16 minutos se juegan marcador se mantiene 0 por 0 para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol gracias por conectarse no se olviden dejar sus respectivos en el canal de turbo usa y todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol se viene el cuadro mis amigos como lo es el equipo colombiano colombia toca el balón por medio de fabra fabra tiene el balón el número 18 capitán del equipo colombiano recupera johnson el jugador norteamericano el número 13 donde la recupera colombia de nuevo mis amigos la está tocando para el número 7 que es explosivo este jugador baloyes baloyes tiene el balón allí le cometieron fabul parece a baloyes le cometieron fabula baloyes allí hay tiro libre y es el referé tiro libre favorable para el cuadro colombiano lo va a ser el número 6 lo va a ser el número 6 el tiro libre como les mosquera mosquera va a ser el tiro libre ahorita que no lo detienen al jugador mis amigos número 7 como les baloyes este baloyes tiene un buen toque de balón mágico el número 7 del cuadro colombiano que dejó tendido a dos jugadores del cuadro norteamericano marcador se mantiene cero por cero aficionados del canal de turbo yo ese y llevamos ya mis amigos aficionados 17 minutos 17 minutos de juego al rojo vivo el canal de turbo yo ese y viene colombia con un contragolpe mortífero toca para allí allí en la extrema defensa toca para pérez pérez se viene con todo tocando para el jugador como lo es mis amigos mosquera mosquera se viene con todos bien el centro peligroso de la latina colombia colombia latina ya vamos a tirar el palón pasa cerca se salva el equipo norteamericano se salvó el equipo norteamericano mis amigos aficionados entraba el número 15 de colombia con un contragolpe mortífero donde pasó cerca cerca de la portería era el jugador velásquez con el número 15 de colombia llegaba con olfato de gol en estos primeros minutos de juego que estamos para ustedes al rojo vivo el canal de turbo usa y gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo la y mis amigos aficionados gracias por el apoyo y gracias por estar siempre conectados al 100% donde eeuu está a cero por cero 18 minutos 18 minutos 18 minutos llevamos para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol recuerden ustedes donde hoy se viene el cuadro norteamericano allá se lo derribaron al jugador norteamericano hay tiro libre tiro libre es el principal donde el jugador pues el jugador fabra se derribaba el jugador norteamericano viene el jugador johnson johnson toca el balón allá mis amigos tocándola para el jugador como la wilson wilson toca para riola a riola se viene el equipo norteamericano allá vamos a ver a riola que lo que va a ser con el jugador como ese tolkien tolkien se viene con aronson aronson tiene el balón allá recupera el cuadro mis amigos colombianos de nuevo colombia viene saliendo los linderos del área de amigos se viene colombia con todo un contragolpe mortífero tocando el balón a ratepito mar de colombia puede controlar el balón se viene colombia todo colombia se viene mis amigos en la punta de ataque donde eeuu no puede regresar vamos a ver la tiene el jugador colombiano de taquito de lujo que el lujo dice este jugador del cuadro mis amigos colombianos donde despejaron del balón en estos momentos la tiene aronson ahora en sus recuperes balón a ratepiso se lo derriba el jugador colombiano la tiene colombia ya vamos a ver vamos a ver colombia bajar el gatillo tira el balón pasa acerca de la portería mis amigos aficionado el jugador número 9 de colombia jalo el gatillo como era arango donde el portero voló pero el balón pasó cerca de la portería marcador se mantiene mis amigos afionados cero por cero primeros 45 minutos que llevamos ahorita apenas llevamos mis amigos aficionados llevamos apenas 19 minutos el marcador se mantiene cero por cero 19 minutos colombia ver sus estados unidos en vivo y en directo por el canal de turbo usa y al 100% siempre todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol recuerden ustedes aquí lo mantengo siempre informado santo cruz gracias por el apoyo a ya santo cruz carina de constancia que tenemos a todas las lindas visión al 100% conectados se vayan el cuadro mis amigos como lo es del cuadro de colombia recupera el equipo norteamericano en estos minutos por medio del jugador como lo era yones yones toca para wilson wilson viene tocando el balón para costa se viene colombia recupera el balón el número 3 de colombia es el jugador llenas esta llena central linderos del área viene colombia con todo baja larga tío tira el balón mis amigos la rechaza el defensa central del equipo norteamericano hay un tiro de esquina tiro de esquina favorables para el equipo mis amigos en el jugador número 3 de los eeuu de norteamérica mandaba el balón a juez este jugador mis amigos final mandaba el tiro de esquina mis amigos donde llegaba el jugador colombiano en el número 14 llegaba con todo el jugador como era el jugador hernández el hernández ahora en el tiro de esquina tiro de esquina favorable para el cuadro cafetero se va a venir colombia con ese tiro de esquina y peligro para el cuadro norteamericano en estos primeros minutos ya llevamos mis amigos afigenados llevamos ya 20 minutos de juego 20 minutos se viene el tiro de esquina favorable para el cuadro colombiano lo va a ser mis amigos finales el número 21 21 en el centro peligroso toca colombia manda un centro peligroso ya donde la está jugando a ratapiso el equipo cafetero está tocando para llena llena manda un centro peligroso toca para este jugador número 14 como lo es hernández hernández retrocede mis amigos donde no pueden controlar ese balón el equipo cafetero mandó un centro peligroso buscando el jugador número 7 como el jugador como era palo y balón tenía el esférico allá viene colombia con todos mis amigos afionados está tocando balón y balón y se viene el centro ya van de un centro peligroso del área vamos a ver no la pudo controlar el jugador colombiano de los mantenemos informados minuto a minuto con lo mejor del deporte nacional e internacional perdió el balón el cuadro colombiano se viene con todo este jugador del cuadro se viene a siberman siberman el jugador era costa donde retroceden mis amigos para el defensa central como lo era llena llena retrocede para el portero colombiano montero se queda con la número 5 ahí ya le es el peligro el cuadro colombiano en estos primeros minutos de juego llevamos apenas mis amigos afinados 21 minutos se juegan 21 minutos el marcador se mantiene 0 por 0 cómo está la afición gracias por conectarse gracias por suscribirse no se olviden dejar su manito hacia arriba mis amigos afinados llevamos 21 minutos de juego 21 minutos se juegan allá en territorio mis amigos pues de territorio como lo es desde los ángeles california los mantenemos informados minuto a minuto a toda la linda afición que es amante de buen fútbol se viene mis amigos el cuadro como lo es del cuadro de colombia recuperando el balón al rato de piso vamos a ver que la tomen el jugador baloyes baloyes tiene el balón al rato de piso donde hoy sí se juega este buen fútbol mis amigos afinados toca el balón para el jugador como le es borrero borrego tiene el balón allá el número 23 tocando al rato de piso el borrego borrego toca para fabra fabra el capitán del equipo colombiano tiene el balón se viene con todo fabra ya retrocede para el jugador pérez pérez toca para llena llena se viene con todos mis amigos tocando para mosquera mosquera se viene con todo el jugador del cuadro cafetero controles de balón al rato de piso se venía un contragolpe donde defensa central del cuadro colombiano está con el esférico allá buen toque de balón donde ahorita pues mantiene ese toque de balón mágico el cuadro suramericano gracias por conectarse gracias por suscribirse se viene colombia mis amigos contragolpe mortiflo los linderos del área vamos a ver cuando un centro peligroso donde no la pudo agarrar el jugador cafetero el balón mis amigos abandona casi el terreno de juego viene colombia recuperando ese balón al rato de piso donde la tiene colombia va a tirar tira el balón a las manos del portero johnson se queda con la número 5 porterazo que tiene el equipo norteamericano buen fútbol tenemos para ustedes vieron al rojo vivo el canal de turbo yo es 6 gracias por su respectivo light no se olviden dejar su manito hacia arriba todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol recuerden ustedes los mantenemos informados minutos a minutos se viene el equipo norteamericano tocando el balón al rato de piso para todo aquel aficionado que es amante el buen fútbol bien eeuu saliendo con el defensa central como es el on sale ya con ciberman ciberman tiene el balón el número 3 defensa central del cuadro norteamericano toca ciberman ciberman se viene con todos mis amigos finados este ciberman han descendido ya donde el empate sigue cero por cero llevamos 23 minutos de juego 23 minutos de juego llevamos para todos ustedes que se conecta al canal de turbo usa y conectados al 100% recuerden ustedes uruguay mis amigos se empata uno con venezuela uno por uno su 20 uruguay está empatando uno por uno mis amigos afinados vamos no es venezuela le está ganando a chile venezuela le gana chile uno por cero y el cuadro de ecuador está empatando uno por uno frente a la selección uruguaya esa es la información que tenemos a esta hora en la noche para toda esa afición que quiere saber cómo está la su 20 también en territorio suramericano ecuador pues empata uno por uno frente a uruguay su 20 y venezuela le está ganando uno por cero a chichi chile así es que llevamos ya 77 minutos de estos partidos allá de la pre olímpica 220 en territorio suramericano para todo aquel aficionado que es amante el buen fútbol gracias por el apoyo y gracias por suscribirse lo mantenemos informado minuto a minuto se viene el cuadro de eeuu recuperando el balón mis amigos afinados arrate piso por mí el jugador como era aaron son tenía el balón allá el equipo norteamericano tocando para el jugador como era ciberman ciberman tiene el balón se viene el equipo norteamericano los linderos del área peligro para el cuadro de colombia donde colombia controla el balón y mandó el balón a fuera y saque de banda saque de banda que pertenece mis amigos aficionados al cuadro norteamericano marcador se mantiene cero por cero para todo aquel aficionado que se amante el buen fútbol gracias por el apoyo gracias por suscribirse no se olviden dejar sus manitos hacia arriba donde lo mantenemos informados minuto a este territorio mis amigos desde los ángeles california partido amistoso internacional entre colombia el cuadro norteamericano cómo está la afición gracias gracias por el apoyo no se olviden mis amigos puede estar siempre compartiendo la transmisión al rojo vivo se viene el cuadro norteamericano recuperando el rato de peso mis amigos afinados donde el marcador se mantiene se mantiene cero por cero en estos momentos tenía johnson johnson tiene el esférico el equipo norteamericano está jugando para ariola ariola toca para el jugador toque toque toca para aaron son ahora no se viene jugando para hoppe hoppe tiene el balón mis amigos el equipo norteamericano ya controles de balón a rato de piso donde los mantenemos informados minuto a minuto con lo mejor del deporte nacional e internacional para la afición que se conecta al rojo vivo el canal de turbo yusei los mantiene informados minuto a minuto mis amigos afinado marcador se mantiene mis amigos cero por cero para la afición que se conecta canal de turbo yusei 26 minutos se juegan 26 se juegan gracias a santos cruz este partido dice está al rojo vivo en el canal dice en gramillado si estamos en vivo y en directo para todos ustedes que se conecta al canal de turbo yusei recuerden ustedes los informamos de este territorio de amigos desde los ángeles california nos mantenemos informados minuto a minuto viene el cuadro colombiano recuperando el balón a rato de piso ya llevamos 26 minutos tiene allá el jugador como era arango arango tenía el balón del cuadro colombiano toca para el jugador como les borrero borrero tiene el balón mis amigos afinados la tiene borrero tocando para el jugador como les pampusano pampusano tenía el esférico viene colombia recuperando a rato de piso ya llevamos seis minutos vamos a ver llevamos ya mis amigos afinados 27 minutos de juego el marcador se mantiene 0 por 0 entre colombia el cuadro como lo es el cuadro de la barra y las estrellas en este momento que estamos conectados al 100% para toda aquella afición que es amante del buen fútbol se viene mis amigos del cuadro como lo dicen del cuadro norteamericano recuperando el balón a rato de piso colombia no mantiene ya el toque de balón mágico en estos minutos que estamos conectados al 100% marcador se mantiene 0 por 0 viene el jugador como les valo y valo y toca para arango arango se viene con todo el equipo colombiano toca para por campus pampusano pampusano toca para velasquez este velaje con el número 15 retrocede para mosquera mis amigos el número 6 del cuadro colombiano viene colombia toca para llena estrellas han de encendido en estos minutos llenas han de encendido en estos momentos que está encendido el partido que el marcador se mantiene 0 por 0 mis amigos avionados ya llevamos apenas mis amigos pues llevamos a eeuu 27 minutos el marcador se mantiene 0 por 0 27 minutos de juego jugamos en estos momentos que estamos encendidos de este territorio de los eeuu de norteamérica de los ángeles california donde está jugando este amistoso internacional para toda aquella afición que es amante del buen fútbol gracias por conectarse no se olvide dejar su respectivo live mis amigos final del canal de turbo 6 conectados al 100 por ciento se viene el contragolpe de eeuu ahorita recuperando 28 minutos se juegan 28 minutos se juegan para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol estamos con 28 minutos de juego para toda aquella afición que es amante el de buen fútbol mis amigos aficionados se viene el contragolpe el cuadro como la de colombia toca el balón en rato de piso donde santo cruz gracias santo cruz por el apoyo tenemos a santo cruz siempre conectado carina de constancia también dos aficionados moderadores número uno el canal de turbo 6 recuerden ustedes tenemos esa linda visión gracias por conectarse y gracias por compartir mis amigos afinados se viene el cuadro muy sabemos de colombia recupera el balón en rato de piso este cuadro colombiano donde los mantenemos informados minuto a minuto se venía el cuadro norteamericano en los linderos del área donde sale el portero era johnson se rechaza el balón el jugador norteamericano pecha el balón el jugador pérez de colombia mis amigos recupera el balón por medio de gina gina tiene el eférico toca para pérez pérez se viene con todo viene pérez allá este pérez anda encendido ahorita en estos momentos que anda con ese toque de balón mágico donde los mantenemos informados minuto a minuto isidro metapan mis amigos está perdiendo chalate le está ganando uno por cero al metapan en estos momentos que estamos encendidos también desde territorio salvadoreño deportivo limpia olimpia está jugando con maratón mis amigos cero por cero el marcador siete minutos se juegan allá en honduras olancho está jugando con fútbol club vidas también cero por cero los marcadores en centroamérica de los partidos que están jugando en territorio catracho eeuu versus colombia cero por cero para toda esa linda afición que se conecta al canal de turbo usa y recuerden ustedes los mantenemos informados mis amigos donde hoy si tenemos fútbol se viene el cuadro colombiano recuperando el balón por medio del jugador como era pérez ahí quedó a riola ahí le pusieron con todo el jugador a riola del equipo norteamericano es el número 7 del cuadro se la puso el número 7 mis amigos finales de colombia se la puso este número 7 se le fue con todo porque ya se elive el jugador se le barrió y lo barrió mis amigos aficionados del canal de turbo yo ese era valor y valor y se la puso a riola y lo dejó tendido en la gramilla mis amigos final así es que hay tiro libre tiro libre es el referí a favor del cuadro norteamericano carina de constancia gracias por el apoyo tenemos allí pues a gloria moreno o sala hoy te especiales y la aficionada número uno también que está llegando allí pues al canal de turbo usa y bienvenida aficionada número uno gloria moreno pues se ha hecho presente gracias por el apoyo gracias por estar compartiendo la transmisión en vivo y en directo mis amigos bienado bueno ahí tenemos el jugador número 7 el cuadro colombiano donde a riola pues quedó lesionado el número 7 del equipo norteamericano mis amigos finados este jugador número 7 del cuadro norteamericano queda lesionado allí al rojo del canal de turbo usa y gracias por el apoyo no se olviden esa riola y el número 7 donde el otro jugador pues número 7 de colombiano colegio valoye se la puso con todo en estos primeros minutos que tenemos para ustedes al rojo vivo el canal de turbo yo ese bueno se va a iniciar el partido mis amigos aficionado colombia cero el cuadro como lo es de eeuu cero primeros minutos de juego mis amigos finados ya llevamos mis amigos pues 30 minutos marcador se mantiene cero por cero deportivo limpia mis amigos cero maratón cero holancho cero vida cero así es que el fútbol que tenemos hay en territorio catracho isidro metapán cero chala tenango cero gracias por el apoyo gracias por suscribirse no se olviden dejar su respectivo la y mis amigos el canal de turbo usa y viene el cuadro colombiano recuperando el balón al rojo vivo retrocede arrastre piso mis amigos como lo es el cuadro mis amigos como lo es de colombia rechaza el portero johnson del equipo norteamericano colombia anda jugando ese toque de balón mágico donde eeuu no ha hallado todavía el ritmo de juego ha llegado con olfato de gol pero no ha podido mis amigos puede sorprender al portero ya lo sorprendió entre peces al portero colombiano allá pues en unos tiros peligrosos a este portero montero que está con el número uno viene colombia con un contragolpe mortífero mis amigos final del canal de turbo usa y se viene con todos los poderes manda un centro peligroso la sacó mis amigos el defensa central como lo es ciberman mandó el balón al saque de banda que pertenece al equipo colombiano en estos minutos que estamos encendidos para ustedes ahí para todo el mundo 31 minutos se juega marcador se mantiene 0 por 0 para toda aquella linda afición que se conecta al canal de turbo usa y recuerden ustedes lo mantenemos informados minutos a minutos mis amigos aficionados gracias por conectarse gracias gracias mis amigos la liga de nicaragua también está jugando dirigen está empatando 0 por 0 frente a la unán de managua mis amigos aficionados tenemos todos los resultados de todos los equipos en territorio de la conca acá y lo que es todo suramérica también para todo aquel aficionado que quiera saber cómo van los su equipo aquí tenemos la información deportiva para todos ustedes al rojo vivo el canal de turbo usa y se viene mis amigos finales el cuadro como lo es del cuadro de vamos a ver es el cuadro de eeuu va a ser un saque de banda del porterazo que tienen allí como le johnson johnson con el esférico va a ser el saque de banda en estos minutos que tenemos ya para ustedes donde llevamos ya mis amigos llevamos 32 minutos marcador se mantiene el 0 por 0 entre colombianos y norteamericanos que estamos encendidos saludos angelitos chávez allí está conectado al canal de turbo usa y en estos momentos que estamos encendidos también de colombia mis amigos aficionados del canal de turbo usa y controlando ese esférico a rata de piso vamos a ver la tenía arango arango con el número 9 está tocando para el jugador como era josé hernández hernández con número 14 toca para el jugador como ese velas que velas que toca para el jugador gran pampusano pampusano con número 21 toca para borrero 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 tiene el balón el número 23 toca para fabra fabra se viene con todo donde ahorita llegó a ser que la portería el cuadro norteamericano mis amigos aficionados con un contragolpe mortífero el cuadro colombiano que tiene buen fútbol donde ahorita los mantenemos informados minuto a minuto llegó el equipo norteamericano también con olfato de gol recuerden ustedes al minuto 32 pues hay un contragolpe mortífero casi este jugador número 13 del equipo norteamericano donde el portero con el pecho sacó el balón afuera la hoppe hoppe llegaba con olfato de gol mis amigos aficionados estados unidos 0 colombia 0 33 minutos 33 minutos se juegan al rojo vivo el canal de turbo usa y gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y siempre en el canal allí disfrutando este plato deportivo de este territorio mis amigos de los ángeles california los mantenemos informados con la narración en vivo y en directo por medio del canal de turbo usa y con todo lo que este porte y más deporte para ustedes también el cuadro norteamericano en los linderos del área y peligro peligro para el cuadro colombiano donde se salva como puede el equipo colombiano en estos momentos que estamos encendidos para ustedes el canal de turbo usa y también el equipo norteamericano 0 por 0 el marcador 34 minutos se juegan bien en mis amigos el cuadro como lo es pérez pérez toca el balón a ratepiso este cuadro colombiano toca el balón para el jugador como era vela que vela que toca para valo y valo y se viene con todo tocando para arango arango toca para hernández hernández se viene con el número 14 donde recupera el balón como el de llinas el defensa central del cuadro colombiano allí recuperando el balón que lo tenía embotellado el equipo norteamericano buen fútbol buen deporte gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y estamos encendidos de territorio los ángeles california transmisión en vivo gracias a youtube que le da la oportunidad de mantenerlos informados minutos minutos mis amigos se viene el cuadro colombiano recupera ese balón a ratepiso donde se viene con todo viene tira el balón para hacer que la portería que defiende el portero johnson del equipo norteamericano se salva se salva el equipo norteamericano gracias por conectarse gracias mis amigos aficionados vamos con esos la ya ir recuperando allí con esa manito hacia arriba en el canal de turbo usa y marcador oficial llevamos 0 por 0 mis amigos aficionados todo aquel aficionado quiere saber su marcador de honduras de guatemala lo que quiera que tenemos en vivo y en directo para toda aquella afición metapan 0 mis amigos chalatenango 0 municipal liberia 0 cofuca 0 aquí tenemos todos los partidos para todo aquel aficionado que es amante el buen fútbol gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo light eeuu 0 mis amigos colombia 0 y vamos ya 35 minutos se juegan en territorio como lo es desde los ángeles california del estadio garzón estamos para todos ustedes que se conectan bien el cuadro ya se derriban al jugador colombiano ya le golpearon allí el número 9 al número de 9 se lo golpearon allí de colombia mis amigos aficionados el número 9 colombiano queda sentido como les arango donde el jugador del cuadro norteamericano se la puso con todo fue el jugador número 6 de eeuu que se le fue con todo el jugador arango allí los ha tendido en la gramilla era aronson aronson entró con todo el jugador número 9 al número 9 del cuadro colombiano en estos minutos que estamos encendidos para ustedes al rojo vivo el canal de turbo 6 gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo light en vivo y en directo recuerden ustedes transmisión que le llega gracias a youtube también el cuadro colombiano recuperando el balón porque el jugador comerá fábrica tiene el balón capitán del equipo colombiano toca para mosqueda mosqueda se viene con todo donde hoy mandó un centro peligroso buscando jugar comerá el jugador baloy y baloyes tenía el número 7 ya controlando el esférico donde eeuu no lo deja mis amigos recuperar el balón al equipo colombiano les acaba el balón casi allí recupera el jugador mosquera y al cuadro de colombia donde le cometían fábula al jugador hay tiro libre dice el red principal a favor del cuadro mis amigos era velas que velas que le cometía fábula al jugador norteamericano se viene un tiro libre favorable para el equipo en la barra y las estrellas en estos primeros minutos de este primer tiempo marcador se mantiene 0 por 0 37 minutos 37 minutos se juegan mis amigos aficionados del canal de turbo usa y conectados al 100% con esas transmisiones que le llegan a ustedes gracias por estar conectados siempre siempre con ese toque de balón mágico que tenemos para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol se viene mis amigos finados del cuadro como leyes de eeuu recupera el balón a rato de piso el jugador como era yo jones jones tira el balón toca para wilson wilson se viene el equipo norteamericano manda un centro peligroso buscando a locking lo que toca para aronson ahora 11 se viene llega a las manos del portero colombiano ya se queda con el balón el jugador montero montero rechaza ese balón mis amigos donde eeuu ya está presionando un poquito más al cuadro colombiano en estos últimos minutos que le quedan al mascón donde los mantenemos informados minuto a minuto marcador se mantiene mis amigos afinado gracias gracias por conectarse recuerden ustedes lo mantenemos informados minuto a minuto pues con lo mejor del deporte nacional e internacional donde hoy si tenemos fútbol y más fútbol para ustedes gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo la y donde hoy si estamos encendidos al rojo vivo el canal de turbo usa y cero por cero el marcador llevamos ya mis amigos 38 minutos 38 minutos se juegan allá en territorio de los ángeles california donde el cuadro como lo es de colombia pues está mis amigos empatando cero por cero buen fútbol buen deporte para todos ustedes que se conecte al canal de turbo usa y también el cuadro mis amigos como lo dice olimpia está empatando cero por cero con maratón o lancho y vidas empatan cero por cero también así es que estamos encendidos para ustedes isidro metapán y chalatenango empatan cero por cero mis amigos afinado del canal de turbo usa y se viene mis amigos afinado el cuadro como ese a las manos del portero colombiano quedó allí el balón allí la recupera el jugador como era montero montero se queda con el esférico allá viene montero tocándola para mosquera mosquera se viene colombia con todos los poderes tocando para favor favor a favor se viene mis amigos tocando para pampusano pampusano número 21 mandó un centro peligroso buscando arango donde arango ya le sacaron el balón hay un saque de banda dice el referee saque de banda dice el referee principal a favor del equipo colombiano lo va a hacer ginás ginás lo va a ser el número 3 del equipo colombiano mis amigos afinados lo va a ser el número 6 de colombia ya que está encendido en estos momentos como es el jugador mosquera mosquera va a ser el saque de banda en estos minutos que estamos encendidos viene mosquera controlando el balón el balón lo controla el cuadro cafetero de colombia mis amigos retrocede este jugador número 21 para el portero allá como era pampusano retrocede para el jugador como la china china retrocede para el portero como la es montero donde montero se queda con la número 5 aficionados del canal de turbo jubes 6 39 minutos 39 minutos marcador se mantiene 0 por 0 entre norteamericanos y suramericanos como es la selección colombiana está sacando un punto en estos primeros 40 minutos de juego que llevamos para ustedes al rojo vivo el canal de turbo jubes 6 viene colombia mis amigos recuperando ese balón allá la perdida el cuadro colombiano retrocede para defensa central como lo es de ciberman ciber mantiene el balón allá carina de constancia gracias por el apoyo saludos a santo cruz gracias santo cruz vamos dejando esos la idea santo cruz al apoyando el canal vamos con esos la y mis amigos no se olviden dejar su respectivo en el canal de turbo jubes 6 favor le cometieron al jugador norteamericano era johnson donde se viene un tiro libre tiro libre favorable para el equipo de la barra y las estrellas mis amigos aficionados era johnson allí que le cometían favor donde de ferreira y de allí mis amigos el número 9 anda con todos los poderes este ferreira y de es originario de colombia mis amigos de santa marta el número 9 que juega en el cuadro norteamericano ferreira originario de colombia de santa marta este jugador que anda el equipo norteamericano así es que ahorita está jugando con norteamérica en vez de jugar con su selección colombiana así es la vida así es el deporte mis amigos bien a dos bien el cuadro colombiano ya recuperando el balón donde el delantero se cayó y del cuadro colombiano como el jugador balayes baloyes tiene el balón recupera para arango arango se viene con todo colombia retroceden para el portero como era montero montero recupera ese balón con el número uno casi le llegaba a este aronson casi le llegaba a contragolpear al portero colombiano gloria moreno gracias por el apoyo gracias y tenemos a gloria moreno conectada al cien por ciento aficionada número uno apoyando el canal de turbo usa y este sábado futbolero que estamos para ustedes conectados al cien por ciento bien mis amigos el cuadro como la de colombia presionando la defensa el cuadro norteamericano recuperan ese balón recupera el cuadro colombiano en estos minutos que estamos encendidos para ustedes bien el contragolpe de colombia recupera el ratepito vamos a ver entrar en de otra la demanda un centro peligroso donde el johnson rechaza ese balón mis amigos pegó en el tubo se salvó el equipo colombiano mis amigos aficionados el número nueve estrelló un balón en el poste allí el jugador de colombia allí ya estuvo cerca de marcar el primero aficionado del canal de turbo usa y 41 minutos se juegan marcador se mantiene cero por cero gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y en estos primeros minutos que estamos conectados para ustedes al canal de turbo usa y recuerden ustedes que son partidos muy importantes que tenemos para ustedes de este territorio mis amigos de los ángeles california nos mantenemos informados con este toque de balón mágico que tenemos para ustedes a todo aquel aficionado que se amante el buen fútbol recuerden ustedes aquí los mantengo pues al pie del cañón a todo aquel aficionado se viene el cuadro como ese mis amigos de colombia recuperan de balón a ratepiso para todos ustedes que se conectan gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y que estamos encendido todavía en el colombia mi amigo recuperando pararon cuando un centro peligroso los linderos del área vamos a ver que lo que hacer colombia estos minutos llevamos apenas 42 minutos de juego donde la tiene el jugador pampusano pampusano toca para borrero borrero toca para fábora fábora se viene colombia con ese toque de balón mágico tocándolo para pérez donde pérez mi amigo está tocando probador como era mosquera mosquera se viene el equipo colombiano recuperando ese esférico a ratepiso para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol mis amigos bien el equipo norteamericano son ahorita contragolpeando en estos minutos era yones yones toca para wilson wilson toca para costa costa se venía el equipo norteamericano donde el jugador del cuadro cafetero de colombia le sacó el balón hay tiro libre tiro libre favorable para el equipo del cuadro norteamericano lo va a hacer ferreira mis amigos aficionados oa costa va a hacer el tiro libre en estos momentos que estamos encendidos para todos ustedes que se conectan al canal de turbo usa y es un placer estar con ustedes al rojo vivo recuerden ustedes con esos toques de balón mágico se viene el equipo norteamericano tocando el balón a ratepisto eeuu 0 colombia 0 llevamos ya 43 minutos de juego a todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol recuerden ustedes no se olviden dejar sus respectivos en el canal de turbo usa y buen fútbol estamos viendo este amistoso internacional que tenemos para todo aquel aficionado que es amante el buen fútbol saludos a gloria moreno saludos a karina de constancia también a santos cruz a toda esa linda afición que está en este sábado deportivo donde eeuu está llegando con el fato de gol llegó a las manos del portero colombiano allí se quedó con la número 5 montero montero va a ser un saque de banda en estos minutos que estamos encendidos para ustedes de este territorio mis amigos de los ángeles california los mantenemos informados ya llevamos 43 minutos el marcador se mantiene 0 por 0 0 por 0 entre eeuu y el cuadro colombiano partido amistoso internacional que se juega en el garzón estadio mis amigos bienado olimpia 0 maratón 0 para la afición catracha holancho 0 y vida 0 así es que tenemos todos los partidos meta pancero chalatenango 0 gracias por el apoyo mi amigo finado se viene al saque de banda para el cuadro norteamericano allá recuperando ese balón donde el balón abandona el terreno de juego hay saque de banda y el refer principal al rojo vivo el canal de turbo yubese gracias por conectarse gracias por estar presente el canal de turbo yubese recuerden ustedes lo mantenemos informados minuto a minuto pues con lo mejor del deporte nacional e internacional salud vamos a ver a santos cruz que está conectado turbo dice estos versos dice vamos a ver en macón dice están al rojo vivo si estamos al rojo vivo ahorita mis amigos afinados todos los resultados los tenemos de todos los equipos de la concaca aquí también el cuadro colombiano recuperando el balón al rojo de canal de turbo yubese y mis amigos en el toque de balón mágico toca para el número 15 como lo es el jugador velas que velas que tenía el balón se viene colombia con ese balón tocando para pan campuzano pampuzano tenía el balón allá recupera para arango arango se viene con todo el equipo colombiano tras los linderos del área donde robinson se acabe ese balón como podía el jugador del cuadro norteamericano se viene el equipo norteamericano mis amigos con ese contragolpe mortífero vamos a ver que lo que hacer johnson a venir el cuadro mis amigos de aronson aronson tiene el balón se viene el equipo norteamericano recuperando de feri con mis amigos el marcador se mantiene 0 por 0 45 minutos se juegan ya 45 minutos de juego en territorio norteamericano marcador se mantiene 0 por 0 el cuadro norteamericano recuperando el esférico el rato de piso se viene con todos los poderes vamos a ver cuando un centro peligroso ya la fecha la baja al zacate el jugador como era a riola a riola tiene el balón el equipo norteamericano recupera el rato de piso se viene a riola recupera ese balón por medio el jugador como es de talking todo que todo para aronson aronson toca para hopper hopper toca para ferreira mis amigos se viene el equipo norteamericano tocando ese balón el rato de piso toca para ciberman ciberman tiene el balón toca para wilson wilson se viene tarjeta amarilla para el jugador mis amigos como lo es del cuadro mis amigos de la barra y la estrella se la puso con todo el jugador colombiano se viene un tiro libre tiro libre favorable para el equipo cafetero de colombia que está empatando 0 por 0 de santos cruz gracias por el apoyo gracias por el apoyo a santos cruz que está conectado en estos momentos moderador número uno que está encendido en el canal de turbo usa y al 100% mis amigos final del canal de turbo usa y los mantenemos informados gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y mis amigos donde se venía el cuadro norteamericano en estos minutos que están encendido el partido llevamos ya mis amigos 45 más 1 ahorita ya llevamos un minuto de reposición al rojo vivo el canal de turbo usa y se va a venir el jugador del cuadro mis amigos norteamericanos como les ferrera ahí estamos a ferreira y de allí mis amigos afinados y tenemos a costa también jugadores productivos que tiene el cuadro norteamericano sobre el tiro libre peligro para el cuadro colombiano peligro para colombia mis amigos se viene el centro peligroso la tenía el equipo norteamericano sale colombia como puede el hizo el sombrerito al jugador norteamericano donde se lo quitó de encima y mandó el balón abandona el terreno de juego y saque de banda saque de banda que pertenece al cuadro colombiano mis amigos aficionados ya está para terminar este partido lo mantenemos informados minuto a minuto en el canal de turbo usa y cero por cero ya llevamos 42 minutos ya de juego llevamos dos minutos hasta tiempo mis amigos aficionados el árbitro va a dar tres minutos de reposición dice un minuto para que esto termine y el empate sigue cero por cero bueno lo mantenemos informados minuto a minuto el canal de turbo usa y con ese toque de balón mágico mis amigos aficionados de todo el mundo viene el cuadro colombiano tocando para borrego borrego toca para campuzano campuzano tiene el balón toca para velasque velasque se viene contado tocando para arango este arango en encendido el cuadro colombiano ahorita en estos momentos que estamos encendidos al rojo vivo el canal de turbo usa y está tocando para jose el jugador como es hernández hernández retrocede para el jugador como era mosquera mosqueda se viene con todo el equipo colombiano entrando los lindaros del área se salva se salva el equipo norteamericano y tiro de esquina que pertenece al equipo colombiano tiro de esquina en estos últimos minutos en el último minuto hay tiro de esquina mis amigos aficionados se viene colombia con todo lo va a hacer el jugador espigado este jugador número 23 del cuadro colombiano hacer el tiro de esquina como le es borrero borrego borrero va a ser el tiro de esquina se viene borrero borrego se viene con todos los poderes manda un centro peligroso el defensa central mis amigos de el equipo norteamericano tocaba el balón a ratepizo donde viene el jugador ferreida ferreida originario de colombia toca el balón salud de angelito chávez el de angelito chávez que está conectado al canal de turbo usa y en este momento al rojo vivo el canal de turbo usa y viene el cuadro ya mis amigos ha bien dado tocando el balón a ratepizo tiene el equipo colombiano ya toca colombia ratepizo toque tocando para el jugador como era borrego este jugador se lo derriban hay tiro libres del rojo principal al rojo vivo el canal de turbo usa y bueno estamos encendidos un minuto para que esto termine marcador se mantiene cero por cero para la afición que se conecta al canal de turbo usa y recuerden ustedes los mantenemos informados minuto a minuto bueno ahí tenemos al aficionado número uno gracias gracias allí angelito chávez siempre conectado al 100% el canal de turbo usa y gracias por el apoyo aficionado apoyando el canal de turbo mis amigos usa y que estamos encendidos de este territorio como lo es desde los estados unidos de norteamérica donde el empate sigue mis amigos finados al empate sigue cero por cero se va a venir el cuadro norteamericano vamos a ver que lo que dice el reverio principal en estos minutos donde termina mis amigos terminan los primeros 45 minutos el empate se queda cero por cero gracias por el apoyo no se olviden el árbitro dice que no hay tiempo para más empate cero por cero entre estados unidos y el cuadro colombiano en estos primeros 45 minutos así es que estamos para ustedes y para todo el mundo informándoles qué es lo que está haciendo pues el cuadro norteamericano en estos primeros 45 minutos tuvo más efectividad el equipo colombiano para poder anotar los primeros goles también el equipo norteamericano es el portero del cuadro colombiano como lo es montero montero paró la metralla en varias ocasiones de las llegadas del equipo mis amigos como lo es del equipo norteamericano así es que bueno también johnson johnson no ha tenido mucho trabajo el portero norteamericano donde ha llegado más con el facto de gol el equipo también del equipo norteamericano el portero se ha parado la metralla en varias ocasiones de la selección mis amigos norteamericana en estos primeros 45 minutos la llegada de estos jugadores como lo es el jugador aronson este aronson tiró varios disparos mis amigos que sorprendió al portero colombiano en estos primeros 45 minutos así es que el marcador se mantiene cero por cero para todo aquel aficionado que se amante del buen fútbol vamos dejando esos likes y si no se ha suscrito al canal por favor póngale la pluma suscribirse vamos a estar con ustedes pues con la información deportiva al rojo vivo el canal de turbo y ese bueno vamos mis amigos aficionados del canal de turbo y ese y los mantenemos informados minuto a minuto pues con lo mejor del deporte nacional e internacional a toda esa linda afición que se conecta al canal de turbo y ese y vamos con todos los poderes mis amigos aficionados del canal de turbo y ese y recuerden ustedes que estamos encendidos encendidos al cien por ciento gracias por el apoyo mis amigos tenemos a carina de constancia allí gracias por estar conectados al canal de turbo y ese mis amigos aficionados con este toque de balón mágico que los mantenemos informados al cien por ciento donde está la afición recuerden ustedes los mantenemos informados minuto a minuto pues con lo mejor del deporte nacional e internacional bueno ahí tenemos a la afición ya encendidos con este toque de balón mágico para todos ustedes que se conecta mis amigos aficionados tenemos allí pues seis conectados a esta hora de la noche donde está la afición gracias por ese apoyo incondicionalmente siempre encendido con lo mejor del deporte nacional e internacional bueno eeuu vidrio finales ahorita pues está empatando cero por cero frente a la selección colombiana en estos primeros 45 minutos donde tenemos todos los resultados de todos los equipos que están jugando ahorita recuerden ustedes tenemos honduras progreso pues está jugando con lobos fútbol club cero por ser el marcador honduras progreso frente a lobos allí tenemos a la afición conectados al canal de turbo usa y tenemos también en la liga mis amigos como les de nicaragua dirgen dirgen está mis amigos a uno por uno está este marcador allá en territorio me digo en dirigen está uno por uno para ustedes que se conecta al canal de turbo usa y al rojo vivo mis amigos municipal liberia está mis amigos ganando uno por cero está en la liga de costa rica municipal liberia le gana al equipo de cofuca gracias por el apoyo gracias por conectarse gracias por estar con ese encendido colombia mis amigos empata cero por cero en estos primeros 45 minutos salud especiales a toda la afición así es que tenemos isidro metapan pues está empatando cero por cero con chalatenango en el salvador tenemos fútbol también de honduras deportivo limpio empata cero por cero frente a maratón recuerden ustedes al rojo vivo el canal de turbo usa y bueno gracias gracias a mis amigos aficionados para estar conectados donde olancho pues y vidas empatan cero por cero también ya van 33 minutos de estos partidos tenemos a la afición conectados allí eeuu 0 colombia 0 todo aquel aficionado que estuvo conectado en estos primeros minutos colombia pues se está parando mis amigos el equipo norteamericano colombia ha llegado bueno las dos selecciones han llegado con olfato de gol pero ni una de las dos ha podido anotar el primero para poder ir ganando en estos primeros 45 minutos tuvo bien abatido el partido entre colombianos y norteamericanos donde el marcador se mantiene cero por cero para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol gracias por dejar su respectivo la y mis amigos vamos con esos la y pues allí recuperando el canal de turbo usa y donde hoy sí tenemos ese toque de balón mágico para todos ustedes desde territorio de los ángeles california los mantenemos informados recuerden ustedes desde los ángeles california los mantenemos informados minuto a minuto pues con lo mejor del deporte nacional e internacional todo aquel aficionado que es amante del fútbol gracias gracias por suscribirse no se olviden dejar su buen like ese like pues que nos falte allí suscribiéndose al canal para llegar a todas las lindas afición en cualquier parte del mundo con las transmisiones en vivo y en directo que tenemos pues para todos ustedes hoy que estamos en estos partidos amistosos internacionales tenemos mis amigos a todas las lindas afición recuerden ustedes que se conecta tenemos allí pues el lobo junán de la liga de méxico allí está jugando con saltillo marcador mis amigos aficionado se mantiene mis amigos dos está ganando el lobos de la unán tenemos todos los resultados de todos los equipos recuerden ustedes de la liga mis amigos allá pues en territorio de la concacá donde hoy sí tenemos fútbol y más fútbol para ustedes al rojo vivo el canal de turbo usa y bueno el club atlético river play ahí tenemos pues está uno está ganando river play a club atlético en estos primeros primer tiempo mis amigos vienados donde tenemos todo fútbol tigres de la unán pues está empatando 0 por 0 con atlético san luis así es que tenemos los marcadores para todos ustedes que se conecta al canal de turbo usa y recuerden ustedes donde brasil tenemos tenemos el botajogo está ganando 2 por 1 mis amigos al guaraní campi así es que tenemos de brasil también los resultados para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol gracias por conectarse bueno estamos en vivo y en directo de los ángeles california llevándoles el partido amistoso internacional entre el cuadro colombiano y el equipo norteamericano primeros 45 minutos marcador se mantiene 0 por 0 para todo aquel aficionado 7 suramérica aquí estamos con ustedes para llevarles la información deportiva este segundo tiempo que ya se viene también allá en tierras colombianas para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol así es que gracias por el apoyo no se olviden dejar sus respectivos la y estamos encendidos desde territorio mis amigos como lo es de los ángeles california donde está jugando este partido amistoso internacional entre la selección colombiana y el cuadro de los eeuu de norteamérica vamos a ver si en este segundo tiempo va a hacer modificaciones el técnico norteamericano y el técnico colombiano para poder llevar un buen ritmo de juego colombia está jugando bien no ha tenido errores ni el equipo norteamericano posiblemente el equipo norteamericano quiere hacer algunos cambios el técnico en este segundo tiempo para poder mis amigos pues aflojar la defensa del cuadro colombiano ya que la defensa de colombia está bien parada en estos primeros 45 minutos no ha dejado filtrar pues a los delanteros del cuadro norteamericano como lo es al hoppel a ferreira ni al jugador aronson este aronson ha llegado con olfato de gol el número 6 del cuadro norteamericano es jugador explosivo que al agarrar el balón adentro del área puede marcar la diferencia donde ha asustado en dos ocasiones al portero montero del cuadro colombiano pues en dos ocasiones ha llegado el jugador como lo es aronson para poder pues querer anotar el gol pero el portero de colombia como lo es montero le ha dicho que no y está en blanco la portería colombiana en estos primeros 45 minutos que se juegan allá pues en el estadio mis amigos desde los ángeles california los mantenemos informados recuerden ustedes estamos en vivo y en directo desde el estadio sport park desde garzón california para todos ustedes que se conectan al canal de turbo usa y donde estamos conectados desde el estadio es par es por partamos desde garzón california donde hoy colombia se está viendo las caras frente al equipo norteamericano partido amistoso internacional primeros 45 minutos marcador se mantiene 0 por 0 gracias por el apoyo a todo aquel aficionado que es amante del fútbol aquí turbo usa y los mantiene conectados desde territorio mis amigos desde los ángeles california los mantenemos al 100% con este toque de balón mágico que tenemos para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol colombia eeuu pues vamos a ver posiblemente salgan empatados en los 90 minutos o vamos a ver qué es lo que pasa a ver mis amigos afionados pues qué es lo que va a pasar olimpia sigue empatando 0 por 0 frente a maratón olancho y vidas también empatan 0 por 0 llevamos 35 minutos de juego allá en la primera división del fútbol catracho así es que tenemos estamos con toda la información deportiva para ustedes y para todo el mundo mis amigos isidro metapán y chalatenango también empatan 0 por 0 en el salvador 30 minutos se juegan en territorio cuscatleco municipal iberia mis amigos de costa rica pues gana 1 por 0 a cofuca cofuca adicofuca se llama el equipo de costa rica pura vida gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y es un placer estar con ustedes estamos en vivo y en directo de los ángeles california desde el estadio garza en california donde hoy pues el cuadro colombiano está empatando en estos primeros 45 minutos 0 por 0 frente al equipo norteamericano donde pues las dos de las dos selecciones han llegado con olfato de gol ha llegado el jugador como lo es mis amigos pues este jugador johnson ha llegado con olfato de gol también el jugador como le es aronson y el jugador hopper y como le es ferreira también ha tenido oportunidad de marcar para el equipo norteamericano pero el portero como lo es montero ha estado atento para parar la metralla del equipo norteamericano en estos primeros 45 minutos así es que 0 por 0 en estos minutos para todo aquel aficionado que es amante del deporte gracias a santo cruz vamos dejando esos la y mis amigos 35 la y tenemos vamos a llegar a los 40 la y tenemos 10 conectados allí todos los aficionados que se conecta allí por favor reportes de al chat para que esté en sintonía del canal de turbo usa y para darle un saludo un cordial saludo allí en el chat mis amigos hágase presente tenemos 10 conectados allí que está detrás de pantalla los que están allí por favor póngase la pluma allí aficionado no se quede ahí detrás de pantalla y no más póngale la pluma estar enfrente allí de la chat en el canal de turbo usa y bueno los mantenemos informados mis amigos afionados ya se va a venir el segundo tiempo ya estamos en vivo y en directo para ustedes de este territorio mis amigos de los ángeles california donde hoy sí tenemos fútbol y más fútbol para ustedes donde hoy pues eeuu pues estos primeros 45 minutos está empatando este partido cero por cero frente a la selección colombiana pues allá en territorio del estadio de garzón de california los ángeles california recuerden ustedes estamos para todos ustedes conectados al 100 por ciento gracias a los 10 que están conectados allí no se olviden dejar sus respectivos la y es muy importante dejar esa manito hacia arriba en el canal de turbo usa y donde hoy tenemos esta adrenalina del fútbol minuto a minuto pues siempre acá en el canal de turbo usa y buen partido se ha jugado estos primeros 45 minutos esperemos que este segundo tiempo venga con más proyectos más toque de balón y más definiciones para poder marcar goles y poderse llevar esa victoria a cualquiera de las dos selecciones tanto colombia como el equipo norteamericano pues para que vea la afición que están haciendo un buen trabajo en estos partidos amistosos internacionales que tenemos para ustedes y para todo el mundo que se conectan a esta hora de la noche fin de semana deportivo que tenemos hoy entre colombianos y norteamericanos desde los ángeles california los mantenemos informados minuto a minuto recuerden ustedes desde el estadio espar de te es por partamos de tegarse en california con esta transmisión en vivo y en directo para ustedes que se lo merecen a todo suramérica ya saluditos especiales si hay un suramericano reportes de el chaval y ahorita pues estamos en descanso en los primeros 45 minutos cero por cero el marcador entre colombianos y el cuadro como lo es mis amigos de eeuu ya se va a venir el segundo tiempo ya se va a tener el segundo tiempo para todo aquel aficionado que se amante del fútbol gracias por suscribirse no se olviden dejar su respectivo laia allí poniendo ese sello mis amigos esa manito de arriba y dejando pues su respectivo laia en el canal de turbo usa y 2026 aquí vamos a tener copa américa el 2024 también copa de oro vienen dos selecciones suramericanas a jugar acá copa de oro en los eeuu de norteamérica van a jugar con la conca acá dos selecciones parece que es perú y bolivia los que van a venir no se sabe todavía y colombia parece también que viene acá pues a jugar copa de oro mis amigos venados acá en tierra norteamericana que ya se vienen esos partidos al rojo vivo en el canal de turbo usa y bueno gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y ya se va a venir el segundo tiempo estamos encendidos ya vamos a ver los cambios que va a hacer el equipo norteamericano en estos momentos y también el escuadra como lo es mis amigos de colombia ya conectados al 100% para ustedes y para toda esa linda visión que es amante del buen fútbol gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y no se han hecho nada los equipos como es olimpia 0 por 0 limpi maratón llevamos ya 40 minutos de juego o lancho y vidas también 0 por 0 isidro metapancha latenango 0 por 0 y llevamos 34 minutos allá en territorio mis amigos de la conca acá gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y estamos encendidos desde territorio mis amigos de los eeuu de norteamérica donde tenemos este partido amistoso internacional entre colombianos y la selección como lo es mis amigos de los eeuu de norteamérica marcador se mantiene 0 por 0 en estos primeros 45 minutos vamos a ver este segundo tiempo estamos esperando ya el segundo tiempo para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol santos cruz gracias por el apoyo a santos tenemos a esa linda visión conectados al 100% gracias por el apoyo y gracias por suscribirse no se olviden dejar su respectivo la y mis amigos venados siempre con ese toque de balón mágico que tenemos para ustedes y para todo el mundo la liga de nicaragua mis amigos dirigen el equipo dirigen está empatando 1 por 1 frente a la unan de managua real esteli 1 por 1 frente al deportivo ocotal así es que esos son los resultados honduras honduras progreso y lobos mis amigos 0 por 0 el marcador ahorita en estos momentos que estamos encendidos para ustedes y para todo el mundo santo cuadalupe deportivo es parís están mis amigos 0 por 0 también tenemos todos los resultados de todos los equipos de la primera división que están jugando ahorita alguien quiere saber cómo está su equipo por lo puede preguntar al canal de turbo y usa y aquí le doy los resultados inmediatamente cómo van los resultados en cualquier territorio para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol está ganando lancho 1 por 0 al equipo de vidas o lancho ya le acaba de marcar un gol el equipo de lancho de honduras 1 por 0 ganó lancho pues a vida mis amigos aficionados del canal de turbo y usa y eeuu versus colombia ya se viene el segundo tiempo gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y al rojo vivo estamos para ustedes de territorio mis amigos desde los ángeles california estamos desde el estadio como lo es sport park garden son california donde hoy pues colombia empata mis amigos afionados 0 por 0 en estos primeros 45 minutos ya se viene el segundo tiempo pónganse las pilas a tomar su asiento a suscribirse al canal también que es muy importante el que no se ha suscrito ahí por favor pongan la suscripción allí tenemos 18 suscriptores no más allí póngale la pluma nos hacen falta dos para 20 así es que no se olvide dejar su suscripción en el canal de turbo y usa y con eso los ayuda bastante ahí tenemos la los aficionados de eeuu 0 por 0 el marcador recuerden ustedes desde el garz garzón estadio estamos para ustedes y para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol vamos a ver si tenemos cambios en el equipo norteamericano en estos momentos vamos a ver quiénes son los cambios que se van a venir para darse a conocer a ustedes en estos momentos en el canal de turbo y usa y al 100% conectado con ese toque de balón mágico que tenemos para todo aquel aficionado que es amante del deporte ya se viene el segundo tiempo se viene el segundo tiempo afición deportiva el canal de turbo y usa y gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y está ganando lanche 1 por 0 a club deportivo vidas mis amigos aficionados donde municipal ibeira le gana mis amigos a cofulpa la liga de costa rica pura vida tenemos a la afición conectado al canal de turbo y usa y recuerden ustedes donde hoy sí tenemos fútbol ya se viene el segundo tiempo y tenemos a la afición colombiana apoyando a su selección que estamos encendidos desde el garzón desde los ángeles california donde colombia está empatando 0 por 0 en estos primeros 45 minutos ya se viene el segundo tiempo para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol ya se viene el segundo tiempo entre colombia el cuadro norteamericano cómo está la afición gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y recuerden ustedes que estamos encendidos desde el garzón de los ángeles california donde hoy está este amistoso internacional donde las dos selecciones están enfrentando eeuu versus colombia para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol turbo y usa y lo mantiene conectado saluda a los mequetrefe hasta panamá si están conectados ahorita detrás de pantalla repórtense mis amigos saludes a dx también de panamá ya si está conectado allí póngale la pila a también a todo aquel youtuber que es aficionado también a ale blog salud especial a ale blog si está conectado y preséntese al canal mi amigo para saludarlo acá pues inmediatamente con todo el apoyo del canal de turbo y usa y dos mil veintiséis santo cruz dice turbo estos quieren dice traviesos dice sí aquí estamos con todos ustedes recuerden ustedes al rojo vivo el canal de turbo y usa ya se viene el segundo tiempo que se había afirmado los mantenemos informados donde se va a venir mis amigos parece que se viene o cambia en el cuadro el jugador en su enga chunga se viene el terreno de juego del cuadro colombiano en estos minutos que estamos encendidos el número 19 de colombia también de cambio mis amigos aficionados también el número 19 del cuadro colombiano en estos minutos que estamos encendidos el número 19 se viene al terreno de juego para colombia o saber quién va a entrar de cambio en estos minutos se viene también el jugador norte americano vamos a ver se viene el cambio para colombia y para el equipo norteamericano en estos minutos va a entrar el número 19 de cambio en el equipo de colombia y va a entrar vamos a ver en el equipo norteamericano tenemos allí pues un jugador de colombia es el número 19 que va a entrar ahorita en estos momentos del jugador de cambio cambina entra cambina mis amigos al terreno de juego y el portero número 12 también de colombia entre el número 12 de colombia mis amigos aficionados del canal de turbo y usa y conectados al 100 por ciento gracias por el apoyo gracias por suscribirse no se olviden dejar su respectivo la y entre el número 14 para eeuu el número 14 entró para eeuu recuerden ustedes los mantenemos informados minuto a minuto con lo mejor del deporte nacional e internacional entró sony sony entró mis amigos para el cuadro norteamericano este suny entró este jugador explosivo el número 14 que entró al terreno de juego en estos minutos para el cuadro norteamericano el portero de colombia también hizo cambio entre el portero número 12 de colombia en estos momentos recuerden ustedes al rojo vivo el canal de turbo usa y el número 14 de eeuu entró al terreno de juego número 14 mis amigos de eeuu entró al terreno de juego gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo la y mis amigos aficionados bien el equipo norteamericano comienza el segundo tiempo para la afición que se conecta al canal de turbo y usa y gracias allí a santos cruz gracias por el apoyo el aficionado que está conectado allí mis amigos aficionados gracias por el apoyo gracias por estar al 100% los mantenemos informados minuto a minuto pues con lo mejor del deporte nacional e internacional bien el cuadro norteamericano hay hay saque de banda saque de banda que pertenece al equipo norteamericano en estos minutos que estamos encendidos para ustedes y para todo el mundo conectado al 100% gracias gracias mis amigos uno soy dice más dice humilde de estos dices canales y aquí estamos siempre para ustedes o no soy dice el más humilde sí claro que sí y tenemos el más humilde conectado el canal de turbo usa y como de santos cruz moderador número uno que siempre está apoyando el canal al 100% gracias por el apoyo aficionado número uno como la de santos cruz gracias gracias me amigo aficionado por ese apoyo incondicional que siempre está siempre siempre con ese toque de balón mágico que tenemos para ustedes gracias por suscribirse no se olviden dejar su respectivo la y bueno es del jugador mis amigos vamos a ver la teoría el jugador mople allí lo mantenemos informados minutos a minutos bien el cuadro como desde eeuu recuperando el balón ya llevamos tres minutos de juego llevamos tres minutos de juego ya mis amigos llenados donde el marcador se mantiene cero por cero no se han hecho nada estas dos selecciones estadounidenses y colombianos en este partidazo internacional que tenemos amistoso acá en los estados unidos de norteamérica gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y municipal iberia le gana el equipo tico está ganando allá mis amigos o lancho gana uno por cero a vida de honduras donde el equipo del olimpia no ha podido ganarle el maratón cero por cero en los primeros 45 minutos bueno se va a venir mis amigos era lópez allí que rechazó el balón jugador de colombia allí donde la tenía el jugador número 7 mis amigos al final del cuadro norteamericano en estos minutos que estamos encendidos para ustedes del canal de turbo y usa y los mantenemos informados minutos a minutos gracias por estar mis amigos siempre con ese toque de balón mágico recuerden ustedes donde los mantenemos informados minutos minutos se ve en el cuadro como lo es mis amigos colombia y pues cambió portero colombia cambió su arquero allí recuerden ustedes y cambió también un jugador los mantenemos informados minutos el número 19 entró de colombia y por eeuu pues entró el número 14 mis amigos final del canal de turbo y usa y está bien el contragolpe el cuadro colombiano ya recupera mis amigos comunidad el jugador que anda con todos los poderes como era fabria fabria tenía el balón bien en el centro peligroso los lindos del área se salva como puede el equipo norteamericano no está saliendo con el jugador comer a ciberman ciberman tiene el balón mandó un centro peligroso cuando el jugador como era el jugador ferreira ferreira con el número 9 allí mis amigos controla el balón donde el balón recupera el jugador como era el jugador norteamericano le cometieron fábula el árbitro dice que no hay nada que sigue el balón dice el refer principal donde se cae el jugador norteamericano en estos primeros minutos del segundo tiempo marcador se mantiene 0 por 0 para todo aquel aficionado que es amante del fútbol 0 por 0 el marcador en estos momentos que estamos encendidos entre eeuu y el cuadro colombiano que está jugando este amistoso internacional desde los ángeles california nos mantenemos informados minuto a minuto pues con lo mejor del deporte nacional e internacional bajamos con todos los poderes mis amigos llenados donde se viene el equipo norteamericano recuperando el balón a rato de piso vamos a ver que lo que va a hacer el jugador ciberman tiene el balón allá recuperando la miseria para el jugador como lo era wilson wilson toca para riola riola se viene con todo toca rato de piso toca para aronson este aronson han descendido en estos minutos que estamos encendidos para ustedes el canal de turbo y uve 6 0 por 0 el marcador llevamos 50 minutos de juego del segundo tiempo como está la afición de colombia donde está esa afición de colombia que apoya el canal vamos suscribiéndolo mis amigos necesitamos dos suscriptores para llegar a 20 120 suscriptores tenemos 118 no más así es que vamos poco a poco y para arriba haciendo números para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol gracias por apoyar y gracias por suscribirse no se olviden dejar su respectivo la y mis amigos suscribiéndose al canal también donde tenemos la mejor información deportiva al rojo vivo bien el cuadro norteamericano está atacando el balón en la defensa central como era muy saber a el jugador si berman se mantiene el balón veis amigos allí le cometieron favor el jugador norteamericano el jugador número 13 que acaba de entrar de cambio en estos minutos que estamos para ustedes 0 por 0 el marcador ya llevamos 51 minutos de juego 51 minutos de juego fregaron amor al jugador mosquera el número 13 se le acaba de poner en estos momentos donde lo derribó mis amigos tirados se va a venir un tiro libre es el hopper hopper del número 13 mis amigos final del canal de turbo usa este hopper número 13 el equipo norteamericano el apuesto con toda mosquera lo ha dejado lesionado en estos minutos que estamos encendidos era el número 6 colombiano allí queda atendido en la gramilla pero ya se recuperó mis amigos afinados el jugador como era mosquera ahí estaba atendido en la gramilla el jugador colombiano donde ya se recupera mis amigos el número 6 del cuadro colombiano el marcador se mantiene 0 por 0 santos cruz desde 36 la y gracias gracias dice sale agradece dice gracias mi amigo final de un cafecito ahí para la afición que se conecta al canal de turbo usa y gracias por suscribirse mi amigo tenemos allí pues 18 suscriptores hay en el canal de turbo usa y póngale la pluma mis amigos a dejar sus respectivos la y suscribiéndose al canal también de turbo usa y conectados al cien por ciento bien el cuadro mi amigo de colombia sabería colombia con un contragolpe mortifra en eeuu donde eeuu no la pudo controlar ahí el jugador ciberman vamos de un centro peligroso colombia recuperando el esférico promedio jugador comerán por rey o por radio toca para fábrica fábrica se viene con todos los poderes tocando para mosquera mosquera el número 6 de colombia tiene el balón allá controlando el rato de piso el equipo cafetero que está llevando ese toque de balón mágico mandó un centro peligroso a los líderes del área donde la recupera el equipo norteamericano allí lo recuperaba ferreira y se lo derriba en el jugador mis amigos del cuadro norteamericano donde la recupera colombia de nuevo primer jugador como era balayes balayes tiene el balón allá recuperando para arango arango se viene con todo viene colombia manda un centro peligroso a los líderes del área el portero sale el portero norteamericano johnson y se queda con la número 5 mis amigos aficionados del canal de turbo usa y al rojo vivo lo mantenemos contragolpeado el cuadro colombiano en estos primeros minutos de cambio marcador se mantiene cero por cero gracias por el apoyo venía el equipo norteamericano allá donde la está tocando a ratapistas arriba del jugador hay tiro libre tiro libre favorable para el equipo norteamericano en estos minutos hay peligro para el cuadro colombiano mis amigos aficionados del canal de turbo usa y lo mantenemos informados minuto a minuto con lo mejor del deporte nacional e internacional a todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol recuerden ustedes olimpia mis amigos cero maratón cero olancho 1 vida cero gracias por el apoyo chalatenango cero meta pancero allí tenemos los marcadores de todos los equipos que se están jugando en territorio mis amigos el territorio de la conca también el cuadro norteamericano con un tiro libre hay peligro para el cuadro colombiano en estos minutos que estamos encendidos para ustedes va a venir el jugador número 13 vamos a ver es pereida viene el centro peligroso la tiene el equipo norteamericano ya rechaza a colombia colombia sale como puede con ese contragolpe mortífero viene colombia ahorita recuperando el balón mis amigos el jugador era el jugador era velasque controla del balón colombia recupera el equipo norteamericano donde colombia está bien parado en extrema defensa le cometen fábula jugador colombiano y era ferreida le cometía fábula el número 9 originario de colombia este ferreida es originario de santa marta colombia este jugador ferreida el número 9 del equipo norteamericano así es que estamos encendidos para todos ustedes que se conecten al canal de turbo y usa y gracias por suscribirse gracias por compartir la transmisión recuerden ustedes lo mantenemos informados minutos a minutos está bien el cuadro norteamericano allí vamos a ver llevamos ya mis amigos vamos a ver tenemos mis amigos 53 minutos 53 minutos de juego el marcador se mantiene el marcador se mantiene mis amigos 0 por 0 en este segundo tiempo para todo aquel aficionado que se amante del buen fútbol recuerden ustedes se viene el cuadro colombiano recuperando el balón el esférico ya la está tocando para el jugador como la fábora fábora toca para el jugador mosquera mosqueda toca para pérez pérez se viene con llena llena se viene con todos los poderes allá se hace la barrida hasta llenas hallado del jugador del cuadro norteamericano le quitó el balón me estoy muestrando a los linderos del área donde el balón abandonó el terreno de juego hay saque de banda dice el referente vamos a ver saque de banda desde el referente principal a favor del cuadro norteamericano reclame el número 13 el número 13 golpe está pues allí reclamando el referente principal donde se le barrió el jugador del equipo mis amigos de colombia no dejó pasar a este jugador entraba los linderos del área pero el balón abandona el terreno de juego buen fútbol buen deporte estamos conectados para ustedes para todo el mundo recuerden ustedes las golpes tiro de esquina lo va a ser el número 23 del cuadro norteamericano mis amigos ha vinado también un tiro de esquina lo va a hacer el jugador a costa a costa va a venir un tiro de esquina favorable para el equipo norteamericano viene a costa más de un centro peligroso rechaza el jugador del cuadro norteamericano el balón pasa arriba la portería que defiende el arquero colombiano del marcador se mantiene cero por cero vamos suscribiendo a que el aficionado número uno que es amante del fútbol gracias por dejar su respectivo like no se olviden tenemos ocho conectados quienes son los ocho tenemos a santo cruz no más allí conectado quienes son esos ocho seis que están conectados al canal de turbo y ese y póngale la pluma a mi niño a dejar su respectivo la y reportes de al chat para saludarlo no se quede atrás de pantalla y porque no lo puedo saludar ni apoyarlo acá en si no lo veo así es que pongas en la batería a dejar su respectivo la y mis amigos bien a 12 bien el contragolpe mortífero el cuadro como ese del equipo norteamericano va a ser un saque de bandas definitivamente el jugador del cuadro norteamericano viene colombia con ese toque de balón mágico tocándolo para el jugador como era mis amigos el jugador colombiano que tenía era pampusano con el número 21 tocaba el balón para básquet básquet se viene con todo le sacaron el balón a básquet hay saque de banda que pertenece al cuadro colombiano mis amigos aficionados está buscando problemas jugador allí parece que testado ferreira con un jugador colombiano en estos minutos al 100% esa costa a costa allí mis amigos bienados parece que bueno cálmense le dice costa los jugadores del cuadro colombiano allí donde los mantenemos informados minutos a minutos fue que se derribaron al jugador para derribar un jugador colombiano mis amigos avionados del canal de turbo usa y era el número 22 se la pusieron con todo el jugador número 23 era costa que se la ponía el jugador colombiano allí donde los mantenemos informados minuto a minuto cero por cero el marcador carina de constancia gracias por el apoyo carina de constancia que está conectada esta noche vamos suscribiéndolo mis amigos no se olviden dejar su respectivo like en el canal de turbo usa y gracias a la afición que me apoya minuto a minuto así es que es un placer estar con ustedes esta noche disfrutando este partido amistoso internacional entre americanos y colombianos que estamos en vivo y en directo de los ángeles california del estadio garzón california los mantenemos informados minuto a minuto vamos con ese toque de balón se viene el cuadro mis amigos cafeteros como la es colombia recupera el balón a ratepizo colombia el balón abandona el terreno de juego hay saque de banda saque de banda que pertenece al cuadro colombiano lo va a ser el número 18 el número 18 va a ser saque de banda es fabra fabra el capitán del equipo colombiano del saque de banda en estos momentos toca para barregó barregó toca para el jugador como lo es pampusano este pampusano llegó a las manos del portero norteamericano se queda con la número 5 hay un saque de banda que pertenece al equipo norteamericano viene el centro peligroso buscando a costa a costa perdió el balón recupera colombia ahorita viene colombia con todo con un contragolpe mortífero donde los mantenemos informados minuto a minuto mis amigos mando un centro peligroso ahorita donde la tenía el jugador de colombia en estos momentos los mantenemos informados los mantenemos informados minuto a minuto le cometieron fábula y mis amigos al jugador del equipo norteamericano hay tiro libre tiro libre para el cuadro mis amigos como lo es de norteamérica que llegaba a colombia con un contragolpe mortífero marcador se mantiene cero por cero mis amigos avionados llevamos ya 57 minutos 57 minutos de este segundo tiempo cómo está la afición gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo la y mis amigos avionados en el canal allí y suscribirse lo más importante para que tengan la energía del fútbol y la pasión del deporte minuto a minuto bien el cuadro norteamericano recuperando ese balón mis amigos rechaza la defensa central al rojo vivo el canal de turbo usa y los mantenemos informados minuto a minuto con ese toque de balón mágico recuerden ustedes donde tenemos fútbol y más fútbol se viene colombia colombia viene con ese toque de balón mágico tocando para el jugador como la fábora fábora tiene capitán del equipo colombiano se viene tocando para mosquera mosquera tiene el balón viene colombia recupera el esférico vamos a ver si colombia puede marcar ese gol que le dé la victoria en estos minutos que estamos encendidos para ustedes y para todo el mundo pensado cocinado retroceden para el jugador pérez pérez toca para china china se viene con todo vamos a ver si colombia puede marcar la diferencia en estos últimos minutos que le ganó el partido se viene el jugador número 14 colombia mosquera se viene con todo manda un centro peligroso donde mucho efecto le puso el jugador colombiano no la pudo tirar en el área mis amigos el balón abandona el terreno de juego y a vivir allá afuera de lugar desde el refer principal de un jugador colombiano que estaba fuera de lugar en estos primeros minutos del segundo tiempo bueno mis amigos ya llevamos pues allí pues 50 y vamos a ver ahorita llevamos mis amigos afianados del canal de turbo y usa y 58 59 minutos 59 minutos se juegan allá en territorio mis amigos en territorio mis amigos como lo es de los estados unidos de norteamérica donde hoy si tenemos fútbol y más fútbol bueno ahí tenemos a la afición estados unidos 0 el cuadro de colombia 0 para todo aquel aficionado que se amante el buen fútbol gracias por el apoyo no se olviden dejar sus respectivos la y tigres mis amigos con atlético san luis empatan 0 por 0 allá en territorio mexicano mis amigos la liga argentina club atlético celta está cayendo con river play 2 por 0 gana river play 69 minutos se juegan en la liga argentina liga profesional argentina club atlético está cayendo 2 por 0 frente a river play tigres de un ampu es 0 por 0 frente al atlético san luis tenemos a toda la información deportiva para todos ustedes que se conecta al canal de turbo usa y recuerden ustedes brasil está jugando el nacional am está ganando el nacional a río negro uno por cero mis amigos llena 287 minutos se juegan gracias por el apoyo no se olviden dejar sus respectivos la y eeuu 0 mis amigos colombia 0 se viene el contragolpe el cuadro colombiano ya recuperando el rato de piso por medio del jugador como era el capitán del equipo colombiano cual era fábrica fábrica tiene el balón allá el jugador número 18 que toca el balón a ratepiso tocando para mosquera mosquera allí le cometieron favor al jugador mis amigos al jugador norteamericano allí le cometieron favor parece que va a venir un tiro libre tiro libre es el ruido libre para el cuadro norteamericano en estos minutos que estamos encendidos al 100% el canal de turbo usa y ahí tenemos a velázquez ventral velázquez para el equipo norteamericano con el número 8 mis amigos aficionados velázquez ventral terreno de juego con el número 8 del cuadro norteamericano vamos a ver tenemos a velázquez velázquez mis amigos velázquez con el número 8 va a entrar al terreno de juego ahorita en estos momentos que estamos encendidos para ustedes y para toda la afición que se conecta al canal de turbo usa y se vienen dos cambios parece que se vienen en el equipo norteamericano en estos momentos donde va a ser dos cambios el equipo norteamericano tenemos a carina de constancia gracias por el apoyo y el aficionado número uno donde los mantenemos informados minuto a minuto gracias por suscribirse no se olviden dejar su respectivo la y mis amigos aficionados quieren ver los mejores vídeos las mejores transmisiones y lo ven en mi canal y he subido vídeos hoy luego tengo ayer subí un vídeo allí al rojo vivo el canal de turbo usa y así es que póngase las pilas mis amigos avionados para que estén en contacto el canal de turbo usa y al cien por ciento gracias por el apoyo gracias por conectarse no se olvide dejar su respectivo la y viene ferreira ya con un tiro libre ferreira está frente al efe con mis amigos aficionados va a venir un tiro libre para el cuadro norteamericano tenemos a ferreira originario de santa marta colombia este jugador que tiene el equipo norteamericano y que anda allí en la en la selección norteamericana recuerden ustedes bien el del toque de balón mágico retroceden para el portero norteamericano era johnson johnson despeje ese balón el jugador norteamericano el portero rechaza el equipo colombiano en estos minutos que estamos encendidos para ustedes y para toda la afición que se conecta recuerden ustedes eeuu 0 colombia 0 62 minutos se juegan 62 minutos tenemos de juego en territorio mis amigos desde el estadio garçon de los ángeles california donde ahorita tenemos este amistoso internacional saludos a santos cruz gracias santos cruz por el apoyo gracias mi amigo final del canal de turbo usa y lo mantenemos informados minuto a minuto buen fútbol tenemos para ustedes donde hoy si tenemos ese deporte para todos ustedes que se lo merecen está bien el cuadro colombiano me sabe con ese contragolpe morta y broma es que lo que hacer colombia se venía con todo mis amigos controlando el balón al rato de piso donde el marcador se mantiene cero por cero al rojo vivo canal de turbo usa y también el equipo norteamericano ya perdí el balón el equipo norteamericano era un saque de banda que pertenece al equipo de la barra y la estrella sacó el jugador colombiano allí era el jugador como era fabra el número capitán el número 18 de acá del balón al equipo norteamericano hay saque de banda que pertenece al equipo norteamericano lo va a hacer ariola ahí viene cambio mis amigos también el cambio en el equipo sale el número 9 sale ferreida mis amigos ferreida va a ser abandona el terreno de juego recuerden ustedes ferreida abandona el terreno de juego donde entra el número 9 abandona el terreno de juego del equipo norteamericano mis amigos ferreida abandona ahorita en estos minutos y entra el jugador número mis amigos al número 8 entra como lo es de las que entra el terreno de juego ferreida abandona con el número 9 y entró velasquez para el equipo norteamericano gracias por conectarse gracias por estar en sintonía mis amigos del canal de turbo 6 entró el número 8 mis amigos velasquez entró al terreno de juego en estos minutos por ferreida al rojo vivo el canal de turbo usa y se vio en el cuadro mis amigos del equipo norteamericano la tenía johnson allá recuperando el balón vamos a ver vamos a ver el equipo norteamericano y tenía el balón como lo era mis amigos era el jugador como era alonso alonso tenía el balón se viene el cuadro colombiano de nuevo el número 14 recupera ese balón a ratapiso que viene con todo es hernández jose hernández del equipo colombiano allí perdí el balón allí en los linderos del área donde eeuu quiere salir tocando ese balón a ratapiso tocando para el número 4 el equipo norteamericano como jones jones tiene el balón la retrocede para el equipo colombiano donde colombia ya pues tiene el balón de nuevo mis amigos aficionados recupera el balón de nuevo el equipo colombiano en estos minutos que estamos encendidos para ustedes y para todo el mundo conectados al 100 por ciento el canal de turbo usa y gracias por el apoyo no se olviden dejar sus respectivos la y estamos encendidos de este territorio mis amigos de los ángeles california con este toque de balón mágico eeuu empata cero por cero frente al cuadro colombiano 64 minutos se juegan 64 minutos se juegan mis amigos en territorio en todas partes del mundo que se encuentren turbo usa y los mantiene informados meta pan cero chalatenango cero tenemos maratón pues cero olimpia cero olancho uno vidas cero estamos para toda la afición conectados al 100 por ciento bien el cuadro colombiano recuperando el rato de peso mis amigos finados del canal de turbo usa y saludos a la afición suramericana la tenía el jugador china china tiene para pérez pérez se viene con todo tocando para mosquera mosquera toca para favor a favor hace bien el equipo colombiano recupera para velasque velasque manda un centro peligroso buscando el jugador arango donde arango con el número 9 y mis amigos controlaba ese balón se venía colombia con todo viene colombia ya el balón abandona el terreno de juego y un saque de bandera el jugador valoi valoi no podía controlar ese balonazo mis amigos aficionados el número 7 del cuadro colombiano y hay un saque de banda dice el referente principal a favor del equipo norteamericano gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo la y el que no se ha suscrito pues póngale la pluma suscribirse aquí es muy bienvenido al canal de turbo y usa y al 100% siempre con ese toque de balón mágico recuerden ustedes los mantenemos con esos toques de balón mágico y esos contragolpes mortívoros siempre al 100% vamos con esos line mis amigos 36 la y tenemos que llegar a 440 la y por favor que viene el cambio en el equipo norteamericano mis amigos sale el número 7 se ve el número 7 del terreno de juego del equipo norteamericano en estos minutos ariola ariola abandona el terreno de juego ariola con el número 7 mis amigos sale ariola mis amigos entra sabe sabe entra con el número 11 mis amigos de este sabe entra con el número 11 vamos a viva con el número 11 jugador explosivo que tiene mis amigos este sabe sabe va con el número 11 mis amigos afinados al terreno de juego del cuadro norteamericano si viene sabe con el número 11 donde salió mis amigos ariola del terreno de juego con el número 7 cambio que hace él en la selección norteamericana en estos últimos minutos que tenemos para ustedes marcador se mantiene 0 por 0 66 minutos llevamos 6 6 se juegan 66 minutos de juego en territorio mis amigos de los ángeles california estamos con este amistoso internacional para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol lo mantenemos informado minuto a minuto se viene el cuadro de colombia recupera el balón una chilena que se hizo el jugador norteamericano recupera colombia estos minutos que estamos encendidos viene colombia con un saque de banda lo va a ser el número 23 el número 23 para hacer el saque de banda para el equipo colombiano es borrero borrego va a ser el saque de banda viene borrego controla el balón en este piso el equipo colombiano donde lo mantenemos informado minuto a minuto la tocaba el jugador como era valor y es valor y es con el número vamos a ver la tenía rata piso valor y es el número 7 que está conectado al 100 por ciento al canal de turbo y 6 gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo la hay mis amigos en el canal de turbo y 6 siempre siempre con esa adrenalina del fútbol que ustedes se merecen lo mantenemos con los contragolpes allá que hace el equipo colombiano frente al equipo norteamericano buen fútbol buen deporte para ustedes y para todo el mundo donde están conectados pues en cualquier territorio les llega la información deportiva venir el equipo norteamericano allí donde vamos a ver ahí un tiro libre tiro libre es el referé tiro libre es el referé principal a favor del cuadro como lo dice del equipo norteamericano en estos minutos que estamos encendidos donde se derribaron al jugador número 6 del cuadro norteamericano mis amigos le dieron con todo el jugador como era aronson se lo dejaron tendido en la gramilla se va a venir el tiro libre lo va a ser el equipo norteamericano peligro para colombia peligro para colombia mis amigos finados el canal de turbo y 6 lo mantenemos informado 0 por 0 el marcador llevamos 68 minutos 68 minutos el balón pasó cerca la portería del cuadro mis amigos del cuadro como lo es del portero colombiano allí va a haber un saque de banda favorable para el equipo cafetero carina de constancia gracias por el apoyo gracias a santo cruz también que está conectado a esta hora de la noche gracias por el apoyo feliz fin de semana a todos que se conectan minuto a minuto pues al canal de turbo y 6 estamos encendidos para toda la afición que se conecte en estos momentos que estamos al 100% para ustedes llevándoles la información deportiva no se olviden dejar los respectivos la y recuerden ustedes vamos a mantener los informados minuto a minuto se viene cambio en colombia mis amigos abandonan el número 14 el número 14 de colombia sale hernández yu hernández sale y entra moreno con el número 20 mis amigos moreno entró con el número 20 para el cuadro colombiano en estos minutos moreno entró con el número 20 mis amigos aficionados este jugador moreno entra con el número 20 al rojo vivo mis amigos moreno pues entra de cambio mis amigos ha llenado del canal de turbo 6 gracias por conectarse gracias por suscribirse no se olvide dejar su respectivo la y recuerden ustedes que es muy importante dejar esa manito hacia arriba en el canal de turbo 6 donde si tenemos fútbol y más fútbol para ustedes saludos a carina de constancia gracias por el apoyo no se olviden dejando esos live mis amigos todo el que no se ha suscrito por favor suscríbase al canal de turbo 6 donde estamos encendidos esta noche disfrutando de este contragolpe que hace el equipo colombiano gracias por el apoyo gracias por suscribirse bien el cuadro colombiano recuperando el balón a rato de piso mis amigos donde la tenía fábrica ya llegaba el terreno de juego ya se salvó el equipo norteamericano en contra golpe mortífero se va a venir mis amigos también otro cambio para el equipo norteamericano va a entrar el número 22 sale el número 3 mis amigos sale siberman siberman con el número 3 sale de la selección mis amigos norteamericana mis amigos aficionados va a entrar neal neal con el número 22 mis amigos aficionados del canal de turbo usa y de al mis amigos neal entra con el número 22 gracias por conectarse gracias por estar conectado al canal de turbo usa y bueno siberman abandona el terreno de juego entró neal mis amigos este neal va con el número 22 jugador del cuadro norteamericano que ahorita está cambiando muchas piezas el técnico de eeuu a ver si puede lograr una victoria ya que tuvo ya pues 2 a 1 lo derrotó un equipo europeo en el partido amistoso que tuvo el equipo de la barra y la estrella gracias por el apoyo no se olviden dejar sus respectivos la y suscribiéndose también gracias por el apoyo incondicionalmente se viene el equipo norteamericano recuperando el balón a las manos del portero johnson se queda con la número 5 en estos minutos que estamos encendidos llegaba el cuadro colombiano allí mis amigos aficionado johnson se queda con la número 5 portero con el número 1 del equipo norteamericano que estamos encendidos para todos ustedes en estos segundos tiempo ya llevamos mis amigos 70 minutos se juegan el marcador se mantiene 0 por 0 entre colombianos y el equipo norteamericano al rojo vivo el canal de turbo usa y se viene el equipo colombiano recuperando el balón a rato de piso vamos a ver que lo que hacer colombia colombia tiene el esférico rato de piso medio por medio jugador como ese pan cusano para costado toca para fábora fábora se viene con todos mis amigos tocando para burreo burreo tiene el balón toca para pampusano este número 21 anda encendido toque el balón a rato de peso mis amigos finales del canal de turbo usa y conectados al 10 por ciento hasta cuando para arango el número 9 manda un centro peligroso donde el número 14 abandonó el terreno de juego recuerden ustedes hernández esternández mis amigos abandonó el terreno de juego el número 14 del cuadro colombiano pues para toda la afición que se conecta por él entró el jugador como lo es moreno con el número 20 cambio que hizo colombia en estos minutos que estamos encendidos para todos ustedes del canal de turbo usa y 0 por el marcador 71 minutos se juegan mis amigos afionados donde colombia colombia no puede mis amigos con el cuadro norteamericano el marcador se mantiene 0 por 0 lo mantenemos informado gracias por el apoyo amigos tenemos fútbol nicaragüense mis amigos afionados dina dina ingén está ganando 2 por 1 a la unán de managua real estel y mis amigos se empata 1 por 1 con deportivo ocotal gracias por el apoyo al aficionado que es amante del buen fútbol se viene el cuadro salvador del cuadro como es el colombiano ya se viene otro vez amigo roger se viene con el número 16 se viene roger al terreno de juego y abandona el número 15 mis amigos roger con el número 16 del equipo norteamericano mis amigos aficionados roger roger con el número 16 se viene el terreno de juego a la afición que se conecta y sale el número 15 mis amigos aficionado el número 15 abandona el terreno de juego del equipo norteamericano como es el jugador mis amigos es long long abandona el terreno de juego y se viene roger con el número 16 bueno cambios que está haciendo el equipo norteamericano para poderle hacerle daño al equipo colombiano en estos últimos minutos que le quedan al partido recuerden ustedes llevamos 72 minutos 18 minutos para que termine este evento deportivo entre americanos y colombianos allá en territorio de los ángeles california los mantenemos informados gracias gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y estábamos en vivo y en derecho mis amigos final dos carinas de constancia gracias por el apoyo gracias por dejar su respectivo la y no se olviden bien el cuadro como ese el cuadro norteamericano mis amigos con estos cambios que ha hecho ahorita se está manteniendo con ese contragolpe morta y enfrentando el terreno de juego ya donde la recupera el jugador del cuadro norteamericano se quedó con la número 5 el jugador del cuadro de colombia estos minutos entraba el número 21 del cuadro como es norteamericano allí llevándose ese balón a ratepezo mis amigos aficionados del canal de turbo y 6 lo mantenemos informados minuto a minuto con lo mejor del deporte nacional e internacional la afición deportiva en el número 11 era sabi llevaba ese balón este sabi allí quería controlar el esférico para el jugador colombiano pero no la pudo hacer sabi estaba atento el defensa central del cuadro colombiano recuerden ustedes al rojo vivo el canal de turbo y usa y gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la que estamos encendidos para ustedes y para todo el mundo con lo mejor del deporte nacional e internacional se viene mis amigos el cuadro como lo es del cuadro de colombia colombia recupera el balón a rate piso para todos ustedes que se conecta al canal de turbo y usa y en este momento estamos encendidos al 100% marcador se mantiene 0 por 0 mis amigos afionados no se han hecho nada estos dos equipos donde tenemos allí pues a esa linda afición que se conecta al canal de turbo y 6 manteniéndonos informados minuto a minuto mis amigos afionados del canal de turbo y usa y estábamos transmitiendo en vivo mis amigos aquí estamos mis amigos al rojo vivo mis amigos estoy transmitiendo en vivo para ustedes recuerden ustedes estamos transmitiendo en vivo y en directo mis amigos para todo la afición que se conecta mis amigos al canal de turbo y usa y mis amigos mis amigos aficionados eeuu está empatando mis amigos con el cuadro de colombia mis amigos aficionados colombia empata mis amigos con el cuadro como lo es de estados unidos al rojo vivo bueno vamos a ver mis amigos afionados del canal de turbo y usa y los mantenemos informados minuto a minuto con lo mejor del deporte nacional e internacional gracias por conectarse gracias por estar mis amigos al 100% conectados en estos toques de balón mágico donde hoy si tenemos fútbol y más fútbol para ustedes de este territorio de los ángeles california se viene el toque de balón mágico para el equipo colombiano tenía el balón a rato de piso mis amigos final está tocando el balón a rato de piso gracias por el apoyo no se olviden mis amigos para estar conectados al 100% recuerden ustedes con ese toque de balón mágico que tenemos 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 a la afición conectados mis amigos al rojo el canal de turbo y usa y dos mil veintiséis para todos ustedes que se conectan gracias gracias por estar conectados mis amigos aficionados donde todas las lindas visión se está disfrutando colombia mis amigos cero estados unidos cero gracias por el apoyo gracias por suscribirse bueno ahí estamos para ustedes mis amigos colombia con eeuu está jugando con el marcador mis amigos de cero por cero viene el cuadro colombiano en estos minutos conectados al 100% viene colombia con todos los poderes al rojo vivo el canal de turbo y usa y los mantenemos informados a toda linda visión que se conecta vamos a ver creo que de eeuu cero por cero llevamos ya 76 minutos 76 minutos llevamos ya en territorio medio como lo es de los ángeles california encendidos al 100% para ustedes se viene eeuu recuperando el balón a ratepiso vamos a ver viene el cuadro como lo es más amigos de eeuu recupera por medio del jugador como lo era este de cambio que entró es navi sabe de entre el balón el número 11 tocando para nel nel con el número 22 toca para roger roger colombia 16 y bien el equipo norteamericano donde la tiene colombia ya mis amigos recupera colombia y un saque de banda que lo va a hacer el equipo colombiano ahorita en estos momentos que está el marcador cero por cero viene colombia recuperando ese esférico a ratepiso mis amigos final la tiene el número 19 donde ahorita pues el equipo norteamericano ese balón la quiere sacar al tiro de esquina donde la tiene el equipo norteamericano recupera mis amigos el jugador del cuadro norteamericano el jugador como era el jugador aronson aronson tenía el balón se viene con un contragolpe mortífero llegó a las manos del portero mis amigos de colombia y se queda con la número 5 bueno marcador se mantiene cero por cero no se han hecho nada estas dos selecciones tanto colombia como el equipo norteamericano que están jugando un buen para un buen partido mis amigos final del canal de turbo usa y gracias por conectarse no se olviden dejar los respectivos la y recuerden ustedes que son partidos muy importantes que tenemos para ustedes desde territorio mis amigos desde los ángeles california con este gran partidazo que tenemos al rojo vivo el canal de turbo usa y buen partido buen espar y donde hoy pues el cuadro mis amigos de colombia pues está con todos los poderes en estos momentos recuperando el balón a ratepiso buen fútbol tenemos 77 minutos se juegan bien el equipo norteamericano mis amigos recuperando para el jugador como era el jugador wilson wilson toca para yo en jones jones tiene el balón toca para costa costa se viene con todos mis amigos toca para tolkien toca toca para aronson aronson se viene con todo tocando para el jugador como lo es blanques blanques con el número 8 controla el balón mis amigos está tocando para el jugador como es sabi este sabe el número 11 el cuadro norteamericano está con todos los poderes en estos momentos tocando el balón a ratepiso toca para el cuadro como lo es mis amigos está tocando para roger roger mis amigos tiene el balón el número 16 del cuadro norteamericano la venía con todos se viene el tiro de esquina tiro de esquina para el equipo norteamericano luego a ser el jugador mis amigos del cuadro como de ese aronson aronson va a hacer el tiro de esquina en estos momentos que estamos encendidos se viene el cuadro mis amigos del norteamérica con un tiro de esquina peligroso para el cuadro como de ese da el equipo colombiano entre los linderos del área la tiene colombia ya rechaza la defensa el cuadro colombiano la recupera el defensa central del cuadro norteamericano el jugador número 4 que entró de cambio en estos minutos que estamos encendidos para ustedes para todo el mundo que se conecta al canal de turbo 6 se viene colombia mis amigos vamos a ver dónde salió el jugador del cuadro norteamericano se quedó con la número 5 al es el peligro el cuadro norteamericano en estos últimos minutos que le quedan al partido se viene colombia celos de arriba en el jugador hay tiro libre es el refer principal un jugador de colombia y tirado en la gramilla donde le va a sacar tarjeta amarilla el jugador norteamericano allí mis amigos aficionados del canal de turbo usa y era sabat sabe a sabe se lleva la primera tarjeta amarilla que entró de cambio en estos minutos este sabe mis amigos se lleva la tarjeta amarilla el jugador número 11 del cuadro norteamericano gracias por conectarse gracias por estar presente le pegó duro el jugador colombiano allí sabe el número 11 donde se le fue con todo pero el árbitro le sacó la tarjeta amarilla en estos últimos minutos de este partido llevamos setenta y nueve minutos ochenta minutos de juego ochenta minutos casi de juego mis amigos al final del canal de turbo usa y donde el marcador sigue cero por cero gracias por el apoyo gracias por suscribirse olimpia empata mis amigos con maratón cero por cero cincuenta y nueve minutos ya ya llevamos el segundo tiempo ya en territorio catracho así es que gracias por el apoyo no se no se olviden dejar su respectivo al aire vidas pierde como el ancho el ancho gana uno por cero buen fútbol tenemos para ustedes para la afición que se conecta se viene el contragolpe del cuadro mis amigos como le está el cuadro norteamericano está tocando el jugador como lo era mis amigos este que entró de cambio como lo es el sabe y tiene tarjeta amarilla se viene el saque de banda para colombia lo va a ser el número 10 colombiano allí que ahorita entró de cambio el número 20 como lo es moreno moreno es el saque de banda en estos momentos se viene el cambio en el equipo norteamericano más amigos más cambios ahorita se vienen más cambios en el equipo norteamericano para la afición que se conecta al canal de turbo usa lo va a hacer mis amigos fabra el número 18 va a ser el saque de banda fabra ya que está conectado al canal de turbo usa y recuerden ustedes este fabra han de encendido en el cuadro colombiano donde hace el saque de banda colombia al 100% conectado del canal de turbo usa y recuerden ustedes donde hoy si mantenemos mis amigos ese toque de balón mágico para todos ustedes que se conecta al canal de turbo usa y cero por cero el marcador llevamos 80 minutos 80 minutos se juegan bueno ahí tenemos a la afición conectado donde river play gana dos por cero mis amigos a club atlético allá en territorio argentino tigre la unán empata cero por cero con atlético san luis 52 minutos se juegan en méxico olimpia empata con maratón cero por cero olancho le gana uno por cero a vida gracias por el apoyo gracias por suscribirse isidro metapán y chalatenango el salvador empatan cero por cero buen fútbol estamos para ustedes y para todo el mundo final del canal de turbo usa y recuerden usted los mantenemos informados minuto a minuto con lo mejor del deporte nacional municipal libeira gana dos por cero al equipo cofupa este partido son en costa rica pura vida lo mantenemos informados minuto a minuto con lo mejor del deporte nacional e internacional para todo aquel aficionado que quiera saber cómo a su equipo aquí lo mantenemos al 100% conectado se viene el cuadro colombiano ya recuperando el balón donde el marcador se mantiene cero por cero buen fútbol tenemos para ustedes llegamos 82 minutos de juego cero por cero no se hace nada el equipo norteamericano frente a colombia donde hoy si tenemos fútbol y más fútbol para ustedes bueno salió el número 11 el cuadro el número 12 del cuadro estadounidense el número 12 abandonó el terreno de juegos recuerden ustedes del equipo norteamericano vamos a ver mis amigos el número 21 perdón el número 21 es el jugador vamos a ver el número 12 del cuadro norteamericano abandonó el terreno de juego en estos minutos que estamos encendidos para ustedes para todo el mundo recuerden ustedes que son el fútbol y más fútbol para todos los que hay aficionados que es amante del deporte se viene el equipo norteamericano mis amigos aficionados tocando el balón a ratepizo de Robinson mandó un centro peligroso buscando al los jugadores del equipo norteamericano que están encendidos en estos momentos no han agarrado todavía el ritmo de juego el equipo norteamericano que ahorita pues toque ese balón a ratepizo del primer jugador a costa a costa tiene el balón toca para wilson wilson toca el balón mis amigos tocando para el jugador como lo es el jugador blanques blanques toca el balón para sabe se viene el equipo norteamericano controlando ratepizo vamos a ver qué es lo que hace ya el jugador como es long long toca el balón allá tocando para yones yo le toca para wilson este wilson tiene el balón a ratepizo del cuadro como lo es el equipo norteamericano donde hay un saque de banda viene cambia en colombia va a entrar el número 16 el número 16 de colombia va a entrar al terreno de juego mis amigos aficionados del canal de turbo uv6 va a entrar el número 16 del cuadro colombiano ahorita en estos minutos que estamos encendidos al rojo vivo el canal de turbo uv6 para toda aquella afición que es amante del buen fútbol gracias gracias por conectarse no se olviden de dejar sus respectivos likes pues siempre siempre conectados al 100% para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol se viene el número 16 abandona el número 15 del cuadro colombiano mis amigos final del jugador como ese velasquez abandona el número 15 y entre el número 16 castellano mis amigos entra castaño entró castaño con el número 16 y sale el número 15 mis amigos castaño abandona el castaño sale con el número 16 gracias por el apoyo entra castaño mis amigos al terreno de juego con el número 16 vamos a ver que lo que pasa medio con castaño este castaño mi amigo anda con todos los poderes gracias por el apoyo este castaño mis amigos castaño pues entró con el número 16 gracias por el apoyo gracias por suscribirse no se olviden dejar su respectivo la y colombia versus el cuadro como lo dice el equipo norteamericano ya estamos a pocos minutos para que esto termine donde el marcador se mantiene 0 por 0 buen fútbol buen deporte 84 minutos se juegan se juega en el equipo norteamericano recuperando el balón en rato de piso donde la tiene el equipo mis amigos de colombia ya le cometieron vamos al jugador norteamericano y tiro libre tiro libre es el refer principal a favor me se verá fabra el número 18 colombiano y capitán del equipo allí mis amigos que le cometía favor el jugador norteamericano en estos últimos minutos que le quedan al partido ya tenemos 84 minutos 6 minutos para que esto termine empate de 0 por 0 entre colombianos y norteamericanos los mantenemos al pie del cañón a toda esa linda afición que es amante del buen fútbol bien el cuadro mis amigos como lo ese el cuadro norteamericano controles balón en rato de piso para toda la afición que se conecta al canal de turbo y 6 placerazo estar con ustedes mis amigos finales no se olviden dejar esa manito hacia arriba en el canal de turbo y 6 saludos a santo cruz santo cruz que siempre está apoyando el canal carina de constancia también apoyando el canal de turbo y 6 al 100% vamos con todos los poderes isidro metapán 0 chelatenango 0 lo mantenemos informados minuto a minuto olimpia 0 maratón 0 allá en honduras olancho 2 en vida 0 gracias por el apoyo mis amigos bienado estados unidos 0 colombia 0 mis amigos 85 minutos se juegan también el equipo norteamericano tocando el balón a rato de piso toca para el jugador como les toquen toca para aronson aronson se viene con todos mis amigos tocando el balón a rato de piso toca para el jugador como les hopper hopper toca para blacas blacas el número 18 el equipo norteamericano tiene el balón allí mis amigos está allí pues el número 23 del cuadro norteamericano y como lo es a costa está pidiéndole la distancia costa va a ser un tiro libre también un tiro libre para el cuadro norteamericano lo va a ser a costa en estos minutos que estamos encendidos para ustedes a costa va a ser el tiro libre para el equipo norteamericano gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo la y mis amigos donde hoy si tenemos fútbol y más fútbol para ustedes al rojo vivo el canal de turbo usa y 100% conectados al 100% con los mejores toques de balón aquí mis amigos lo mantenemos con esos goles toques de balón mágico siempre conectados en el canal de turbo usa y a todo aquel aficionado que es amante del fútbol aquí los mantenemos con las mejores jugadas de suramérica de la concacá y todo lo que es conmebol recuerden ustedes así es que gracias por el apoyo incondicionalmente todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol se viene el cuadro mi amigo norteamericano va a dar un saque de banda ya saque de banda que hacer el porterazo que tiene el equipo colombiano ya viene el centro peligroso buscando a los mejores jugadores del equipo colombiano donde se venía el centro peligroso a los linderos del área mis amigos avionados del canal de turbo usa y 0 por 0 el marcador 86 minutos se juega en eeuu están mis amigos ahorita pues 0 por 0 el marcador frente al cuadro colombiano gracias por conectarse se viene el cuadro colombiano más de un centro peligroso ya donde colombia pues recupera ese balón el número 20 que entró de cambio en estos minutos que estamos encendidos para ustedes y para todo el mundo donde este jugador anda con todos los poderes jugador como lo es moreno el número 20 tiene el balón allá rato de piso pierde el balón el cuadro norteamericano recupera colombia colombia se viene con el contragolpe mortíbulo mandó un centro peligroso a los linderos del área mis amigos donde el marcador se mantiene 0 por 0 buen fútbol tenemos para ustedes 87 minutos se juegan 87 minutos se viene el cuadro colombiano recuperando ese férico a rato de piso vamos a ver se derriba el jugador colombiano va a haber un tiro libre dice el referente principal el número 14 norteamericano se la puso con todo el jugador colombiano mis amigos lo mandó al piso en estos últimos minutos que le quedan al partido gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo la y mis amigos santos cruz turbo dice chao gracias mi amigo santos cruz amigazo dice por siempre gracias santos cruz que está conectado a esta hora de la noche un placerazo santos cruz por estar conectado gracias gracias por el apoyo estamos siempre al 100% para ustedes y para todo el mundo conectados con lo mejor del deporte nacional e internacional bueno ahí estamos siempre para ustedes se viene el cuadro mis amigos norteamericanos tocando el balón a ratepito estamos para terminar este partido donde pillaron fuera de lugar al jugador colombiano ahí hay tiro libre tiro libre favorable para el equipo de la barra y las estrellas que ahorita país amigo afinado está empatando 0 por 0 el marcador 88 minutos 88 minutos se juegan marcador se mantiene 0 por 0 entre colombianos y el cuadro como lo es de los eeuu de norteamérica mis amigos aficionados buen fútbol tenemos para ustedes al rojo vivo el canal de turbo usa y se viene el cuadro norteamericano tocando el balón por medio el jugador como es mis amigos es el jugador pues johnny's tiene el balón allá la toca para wilson wilson se viene con todo carina de constancia gracias por el apoyo a la aficionada que está conectada siempre siempre el canal de turbo usa y vamos con todos los poderes del canal de turbo usa y siempre con ese toque de balón mágico que tenemos para ustedes de este territorio era hoppel hoppel el número 13 allí mis amigos afeccionados del canal de turbo usa y recuerden ustedes donde los mantenemos informado buen fútbol tenemos 0 por 0 el marcador en estos momentos que estamos encendidos para todos ustedes que se conectan donde el cuadro de colombia me salgo ahorita el 0 por 0 el marcador donde estamos allí eeuu 0 colombia 0 89 minutos ya estamos a pocos minutos para que esto termine y diga el árbitro que no hay tiempo para más buen fútbol buen deporte para todos ustedes que recuerden ustedes que es un buen deporte que estamos viendo al rojo vivo se viene el cuadro colombiano ya vamos a ver ahí saque de banda donde colombia toque el balón a rato de piso mis amigos vienados está tocando para moreno moreno toca para el jugador como es castaño castaño se viene con todo este jugador que han desplosivo el número 16 entró de cambio mis amigos vienados la está tocando para el jugador como lo es balayes balayes toca para arango arango se viene con todos recuperando el balón a rato de piso toca para el jugador como ese borrero mis amigos toca el balón el cuadro colombiano recuperando el rato de piso donde lo mantenemos informados minutos a minutos con lo mejor del deporte nacional e internacional bien el equipo colombiano entraba los linderos del área pero el cuadro de la barra y la estrella está bien parado en la extrema defensa no deja filtrar al cuadro colombiano buen fútbol tenemos para ustedes 90 minutos se cumplen 90 minutos se cumplen aficionados del canal de turbo yo de 6 colombia 0 el cuadro norteamericano 0 para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol gracias gracias por estar conectados al 100% recuerden ustedes donde hoy si tenemos fútbol y más fútbol bien el cuadro norteamericano ya le sacaron vamos a ver era colombia que la tenía lo querían despojar del balón al jugador colombiano donde va a haber un tiro libre tiro libre desde el referente tiro libre favorable para el cuadro ves amigos como lo es del cuadro colombiano en estos minutos que estamos encendidos al 100% lo mantenemos el número 13 norteamericano ahí que anda buscando problemas este jugador el número 13 del cuadro norteamericano mis amigos que no pudo hacer nada es el hoppel hoppel allí americano pues empujando al jugador germán bonilla gracias por el apoyo a germán bonilla tenemos a germán bonilla y ha conectado al canal de turbo usa y muy buenas noches mi amigo aficionado feliz fin de semana que la estés pasando de lo lindo aficionado número uno como es germán bonilla conectado al canal de turbo usa y dos mil 26 siempre siempre con ese toque de balón mágico salud especiales pues un moderador número uno como la es germán bonilla que está al 100% conectado al canal de turbo usa y gracias por los respectivos la y mis amigos no se olviden dejar las manitos de arriba no se olviden tenemos 36 light vamos a ver si llegamos a los 40 la y esta noche disfrutando este plato deportivo el marcador se mantiene cero por cero ya llevamos 90 minutos de juego mis amigos llenados 91 ya ya tenemos el tratiempo ya territorio norteamericano desde los ángeles california los mantenemos informados tres minutos se van a jugar de extratiempo ya llevamos un minuto dos minutos para que esto termine empate definitivamente para ambas selecciones tanto para colombia como para el cuadro mis amigos llenados norteamericano gracias por el apoyo y germán bonilla gracias dice turbo amigas es un placer dice saludarte gracias germán bonilla por el apoyo mi amigo aficionado placerazo tener un aficionado número uno allí en la plantilla del chat gracias por el apoyo gracias por compartir y gracias allí por estar mis amigos del pendiente las transmisiones en vivo del canal de turbo usa y 2026 santos cruz dice salud de santos cruz ya parece que se iba dijo vamos a ver yo creo que se va a echar un par de pupusas allí allá por territorio de florida mis amigos aficionados gracias por el apoyo se están jugando dos minutos ya ya está un minuto para que esto termine eeuu versus el cuadro colombiano viene colombia recuperando el balón colombia toca para el jugador como es el jugador como es borrero mis amigos toca para el jugador como es fabra fabra el capitán del equipo colombiano toca el balón para pérez pérez toca para llena llena se viene con el esférico y el cuadro colombiano donde manda un centro peligroso buscando el jugador arango pero el portero del cuadro como lo es norteamericano se queda con la número 5 viene colombia de nuevo con ese contragolpe mortífero va entrando los terrenos de juego y tenemos a santos cruz santos cruz está conectado allí todavía mi amigo aficionado ahí tenemos al aficionado también germán bonilla como le es santos cruz conectado al 100% el canal de turbo usa y gracias a mi amigo aficionado por estar al 100% gracias gracias a mi amigo aficionado gracias por dejar el respectivo line no se olviden tenemos a santos cruz allí siempre con ese toque de balón mágico al rojo vivo el canal de turbo usa y viene el cuadro amigos de colombia recuperando el balón a rata de peso vamos a ver que lo que va a hacer ya llegamos a los tres minutos de reposición el árbitro en cualquier momento venía colombia con ese contragolpe mortífero vamos a ver entrando los lindos del área va a tocar tira el balón me salió la de pie el defensa central hay un tiro de esquina tiro de esquina para el cuadro colombiano era fabra que llegaba allí con todos los poderes parece que le agarraba un calambre a fabra tiraba un disparo allí al defensa central del equipo norteamericano se le va a río y mandó el balón a fuera gracias por el apoyo gracias por suscribirse no se olviden dejar su respectivo line mis amigos aficionados del canal de turbo usa y gracias a germán bonilla santos cruz también están conectados al 100% el canal de turbo usa y bueno tenemos a fabra y un poco lesionado fabra allí pues tiene un disparo y el jugador del cuadro colombiano ahorita en estos momentos donde los mantenemos informados minutos a minutos pues con lo mejor del deporte nacional e internacional para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol recuerden el número 18 fabra del equipo colombiano y queda un poco lesionado pero se incorpora a los 11 titulares de regreso llevamos ya mis amigos tres minutos de reposición el árbitro en pocos minutos va a decir que esto se ha terminado estamos en vivo y en directo para ustedes al rojo vivo el canal de turbo usa y bueno parece que colombia quería hacer un cambio entrar hernández allí el número 2 ahorita ya para terminar el partido pero ahorita no hay tiempo para más hernández quiere entrar a pegar unas últimos toques de balón allá al territorio de los ángeles california gracias por el apoyo mis amigos bienado está bien el contragolpe el cuadro colombiano ya recuperando el balón el número 7 de colombia se viene con todo este jugador explosivo como lo ese balayes balayes se viene el valor y se venía con todos mis amigos bien al equipo norteamericano los últimos minutos que quiere jugar el equipo norteamericano toca un toque de balón mágico donde colombia mis amigos allí rechaza ese balón en estos momentos el árbitro dice que no hay tiempo para más mis amigos aficionados el partido ha terminado en empate 0 por 0 bueno ahí estamos para la afición conectados al 100% 0 por 0 mis amigos empató colombia con el equipo norteamericano al rojo vivo el canal de turbo y bueno estados unidos hizo casi modificó la mitad de los jugadores que metieron los primeros 45 minutos estados unidos pues hizo varios varios cambios mis amigos afionados colombia también pues probó varios jugadores probó tres vamos a ver tres jugadores metió de cambio el equipo colombiano donde estados unidos pues hizo mis amigos estados unidos hizo 1 2 3 4 5 cambios hizo el equipo norteamericano para poder mantener el marcador empatado mis amigos pues 0 por 0 en los en los 90 minutos frente al equipo colombiano bueno allí se ve pues que ya las dos selecciones están preparando jugadores para poder estar en la copa de oro mis amigos y liga de naciones que se vienen ya estos partidos muy importantes para toda la afición que se conecta al canal de turbo y usa y placer estar con ustedes esta noche disfrutando de este plato deportivo donde pues hoy colombia mis amigos finales empató 0 por 0 germán bonilla salud especiales a germán bonilla y que está conectado en el canal de turbo y usa y recuerden ustedes que estamos al 100% tenemos a santo cruz allí gracias santo cruz por el apoyo gracias a todas las lindas visión que se amante del buen fútbol aquí vamos a estar con ustedes siempre con esas transmisiones en vivo recuerden ustedes estamos en vivo y en directo mañana tenemos partido también tenemos muchos partidos muy importantes para ustedes y para todo el mundo que se conecta tenemos los resultados también del cuadro como lo es mis amigos finales pues del canal de turbo usa y gracias por el apoyo no se olviden dejar su respectivo la y donde hoy si estamos conectados al 100% para ustedes con ese toque de balón mágico que ustedes se merecen en cualquier parte del mundo olimpia está empatando 0 por 0 con maratón mis amigos olancho le gana 3 por 0 al cuadro de vidas tenemos seis hidro metapán de chalatenango empatan 0 por 0 ahí en territorio salvadoreño tenemos todos los resultados de todos los equipos recuerden ustedes tigres de la unam pues está ganando 1 por 0 el atlético san luis tenemos todos los partidos de la conca acá de todo lo que es fútbol y más fútbol para ustedes bueno ahí tenemos allá en alexander solid dice valencia dice dime dice dentro dice el aficionado allí gracias mi amigo aficionado a jan gracias jan alexander por estar conectado al canal de turbo usa y empate de 0 por 0 entre colombia el cuadro norteamericano ya se terminó el partido los 90 minutos no se hicieron nada estas dos elecciones tanto la suramericana como la norteamericana así es que están probando los jugadores ya que van a tener para este mundial que se viene el 2026 que estamos encendidos ya amigazo como lo es allí pues jan alexander que está conectado esta noche el canal de turbo usa y gracias solís tenemos a carina de constancia y haciéndose presente el canal de turbo usa y gracias santo cruz por el apoyo germán bonilla vamos a germán bonilla y pues uno de los aficionados número uno el canal de turbo usa y estamos con todos los motores encendidos empate mis amigos pues de 1 por 1 en los 90 minutos entre norteamericanos y colombianos pues partidazo que se jugó en territorio del estadio garzón de los ángeles california allí fue este partido que tuvimos hoy está este sábado futbolero en el canal de turbo usa y se están jugando también los equipos de la primera división ahorita tenemos los resultados de todos los equipos de la primera división los que quieran saber pues cómo están sus equipos tanto de honduras como de nicaragua de costa rica del salvador aquí tenemos la información deportiva para todos ustedes que se conecta al canal de turbo usa y holancho le gana 3 por 0 a vidas donde mis amigos olimpia y maratón no se han hecho nada en el territorio catracho así es que saludos a la afición catracha que se conecta también al canal de turbo usa y recuerden ustedes estamos encendidos también de nicaragua tenemos los resultados también recuerden ustedes tenemos fútbol y más fútbol para ustedes el canal de turbo usa y donde partido amistoso internacional se jugó hoy en los ángeles california 0 por 0 no se hicieron nada las dos selecciones tanto colombia como estados unidos santo cruz gracias por el apoyo gracias por estar conectado herman bonilla y también que está conectado al canal de turbo usa y saluditos especiales a todas lindas visión que es amante del buen fútbol pues esta noche que tenemos para ustedes disfrutando de este territorio de los ángeles california lo mantenemos hoy al 100% mis amigos honduras progreso mis amigos está cayendo con lobos upr 1 por 0 está ganando lobos al equipo de honduras progreso así es que 64 minutos llevamos en territorio catracho salud especial a toda la afición que se conecta al canal de turbo usa y recuerden ustedes origen de nicaragua está ganando 2 por 1 a unán motagua donde real esteli veis amigos está ganando 3 por 1 a deportivo ocotal así es que estos son los resultados en territorio nicaragüense la primera división del fútbol nicaragüense para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol aquí lo mantenemos informados minuto a minuto con lo mejor del deporte nacional e internacional ahí tenemos a bonilla gracias turbo dice un placer dice amigazo gracias a germán bonilla el olimpia mis amigos está empatando 0 por 0 allá en territorio catracho salud a la visión de honduras que está conectado al canal de turbo usa y 0 por 0 el marcador olimpia está jugando con maratón 79 minutos 80 minutos llevamos ya donde olancho está ganando 3 por 0 al club deportivo vidas está goleando lancho al vidas allá en territorio catracho tigres la unán gana 1 por 0 el atlético san luis partidazos que tenemos para ustedes y para toda la afición que se conecta al canal de turbo usa y municipal ibeira mis amigos de costa rica está ganando 2 por 0 a cofupa cofupa club deportivo cofupa ahí tenemos los resultados para todos ustedes que se conecta al canal de turbo usa y conectados al 100% gracias allí a germán bonilla por estar presente santos cruz también a toda esa linda afición que se conecta minuto a minuto el canal de turbo usa y siempre conectados esta noche con esa adrenalina del fútbol que ustedes se merecen vamos a ver mis amigos afionados qué es lo que pasa con esos toques de balón mágico que tenemos para ustedes y para todo el mundo que se conecta al canal de turbo usa y partidazos que tenemos para ustedes recuerden ustedes al rojo vivo guatemala tenemos resultados también marquense está ganando 1 por 0 a santa catarina veis amigos afionados 38 minutos se juegan allá en tierra chapina así es que gracias a la afición que se conecta al canal de turbo usa y conectados al 100% chelajú mis amigos está ganando 2 por 0 a deportivo estapa allá en territorio chapín también este chelajú gana 2 por 0 al deportivo estapa para el que no sabe ahí tenemos a la afición conectados al canal de turbo usa y al 100% dando la información deportiva partidazo que tuvimos hoy recuerden ustedes donde el cuadro de bueno de colombia empató 0 por 0 frente al cuadro norteamericano santos cruz dice gracias por el apoyo allí vamos a ver a germán bonilla solo a la afición que se conecta al canal de turbo usa y gracias por el apoyo gracias por suscribirse recuerden ustedes que son partidos muy importantes que se vienen liga de naciones de concacá liga de campeones de concacá los vamos a tener en vivo y en directo a ustedes de este territorio mis amigos d d florida va a jugar el salvador frente a eeuu el 27 de marzo vamos a tener el partidazo para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol así es que invitación cordial hasta allá se viene la selección salvadoreña a jugar frente a la selección norteamericana vamos a tener partido el 27 de marzo eeuu el salvador liga de liga de naciones recuerden ustedes en terry acá en territorio norteamericano desde florida allá santo cruz le va a llegar la selección mi querido santo cruz tal vez lo visito allá florida santo cruz vamos a tener el partido eeuu el salvador allí en florida mis amigos en tampa florida no sé en qué estadio pero vamos a estar al tanto ahí para la afición que se conecta al canal de turbo usa ahí vamos a tener gran partidazo allá desde florida donde está santo cruz allí va a llegar la selección salvadoreña de fútbol el 27 de marzo a jugar frente al equipo norteamericano gracias por el apoyo gracias por suscribirse no se olviden dejar su respectivo la y tenemos la información deportiva para todos ustedes recuerden ustedes para todo aquel aficionado que se conecta al canal de turbo usa y honduras liga nacional recuerden ustedes victoria empata uno por uno frente al motagua mis amigos aficionados estamos en los primeros 45 minutos así es que mitad de tiempo estamos ahorita mis amigos donde está empatando el cuadro de victoria uno por uno frente al equipo de motagua pues al rojo vivo el canal de turbo usa y mis amigos tagro fútbol club el equipo de panamá tagros está ganando uno por cero a potros del este mis amigos allá en el territorio panameño gracias por suscribirse no se olviden dejar su respectivo la y tiene dos suscriptores dice la aficionada y pues carina de constancia santo ya dice tiene dos suscriptores gracias mis amigos aficionados del canal de turbo usa y es un placer estar con ustedes informándoles minuto a minuto tenemos a germán bonilla santo cruz dice muy bien dice amigo dice yo necesito dice ayuda en esta área bueno y tenemos a germán bonilla vamos a darle con todo el apoyo a germán bonilla ahí vamos a llegar con germán bonilla también a darle todo el apoyo santo cruz carina de constancia y se ver dice el canal en vivo dice el aficionado carina que usted dice bueno aquí lo mantenemos informados minuto a minuto la afición que se conecta al canal de turbo usa y gracias por el apoyo gracias por estar conectándose minuto a minuto entre cualquier parte del mundo partidazo que tuvimos hoy amistoso internacional entre el cuadro como lo es mis amigos de eeuu y el cuadro colombiano empataron con el marcador de cero por cero en los 90 minutos no se hicieron nada los dos equipos recuerden ustedes donde mantuvieron el toque de balón mágico pero no pudieron meter ese balón donde se debe de meter para poder salir un triunfador esta tarde allá en el estadio de garzón california fue este partido amistoso internacional entre suramericanos y norteamericanos que el empate fue de cero por cero gracias por el apoyo mis amigos no se olviden dejar su respectivo la y saludito a germán bonilla y siempre siempre con ese toque de balón mágico que ustedes están conectados al 100% así es que con todo ese apoyo y condicional que tenemos para ustedes al rojo vivo el canal de turbo usa y cómo está la afición bueno la afición tiene que estar freíamente calculada recuerden ustedes donde hoy pues tuvimos mis amigos pues partidazos muy importantes marquense mis amigos gana uno por cero a santa catarina partidazos desde guatemala los mantenemos informados a toda la afición que se conecta al canal de turbo usa y victoria mis amigos ganan empate uno por uno con motagua el equipo los leones azules del motagua empatan uno por uno frente a victoria en territorio catracho gracias por el apoyo no se olviden dejar los respectivos la y mis amigos honduras progreso pierde uno por cero frente a lobos uprm equipo la primera división allá en territorio catracho 70 minutos se juegan donde mis amigos pues allá en nicaragua tenemos al dinjen 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 el equipo dinjen está ganándole tres por uno en la unan managua real esteli gana mis amigos tres por uno deportivo ocotal tenemos allá en territorio mis amigos municipal iberia le gana a cofuca esto es en costa rica pura vida en el salvador tenemos isidro metapán ahorita 82 minutos con chalaterango están empatando cero por cero para la afición que se conecta al canal de turbo usa y tenemos un jugador expulsado en chalate con 10 jugadores le está haciendo todo lo posible el cuadro muy sabios como lo es allá en territorio salvadoreño en la liga primera división de honduras de olimpia está empatando cero por cero frente a maratón llevamos 86 minutos en territorio catracho olancho gana tres por uno a vida o 90 minutos está allá olancho ya tiene seguro este gane ya que están 90 minutos jugando el equipo catracho en territorio allá pues de pura honduras tigre de la unán mis amigos empata cero por cero frente al atlético san luis este es en la liga mexicana el rojo vivo el canal de turbo usa y para todo aquel aficionado que es amante del deporte gracias gracias a mis amigos aficionados que los tengo bien conectados en vivo y en directo lo que pasa minuto a minuto y en segundos pues tenemos los resultados de todos los equipos que ustedes prefieren mis amigos final del canal de turbo usa y gracias por el apoyo no se olviden dejar sus respectivos allí estamos mis amigos al cien por ciento para ustedes conectados al cien por ciento guatemala mis amigos tiene fútbol también marquín se gana uno por cero al cuadro de santa catarina tenemos herediano mis amigos herediano de costa rica le está está perdiendo herediano con huaca huacacaste está perdiendo con el marcador de uno por cero gracias por el apoyo no se olviden dejar sus respectivos allí se la jugana dos por cero deportivo y stalpa en guatemala es este partidazo que tenemos tangro gana uno por cero mis amigos apotros del este esto es en territorio panameño gracias por dejar sus respectivos y no se olviden estamos en vivo y en directo dando los resultados de todos los equipos que están jugando en territorio de lo que es todo centroamérica les mantenemos informados minuto a minuto todos los resultados los tenemos aquí en vivo y en directo para ustedes y para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol recuerden ustedes donde hoy si mantenemos este toque de balón mágico al rojo vivo para todo aquel aficionado donde costa rica empató mis amigos costa rica empató cero por cero frente al equipo norteamericano todo aquel aficionado que no sabe cómo salió costa rica pues empató cero por cero para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol gracias por el apoyo no se olviden dejar sus respectivos la y tenemos esa linda visión tenemos nueve conectados vamos dejando cuatro la y allí para llegar a los 40 la y mis amigos 36 la y tenemos allí todos los que se están conectando ahorita por favor pónganle la pluma que se ha venado a dejar ese like por favor cuatro line necesitamos en el canal de turbo usa chelajú mis amigos está ganando 2 por cero a deportivo instalpa ya le marcó el segundo gol el equipo de chelajú en la primera división del fútbol chapín gracias por conectarse al canal de turbo usa y es un placer estar con ustedes esta noche disfrutando de lo mejor del deporte nacional e internacional tenemos mis amigos pues en territorio catracho todos los resultados ahorita en estos momentos tenemos a calina de constancia tenemos a la linda visión que se conecta al canal de turbo usa y tenemos a la linda visión gracias por el apoyo gracias por estar conectados tenemos los resultados de nicaragua tenemos de costa rica pura vida tenemos también mis amigos de internacional amistosos también que tenemos recuerden ustedes y tenemos allá en el salvador pues el equipo de isidro metapan ahorita 85 minutos 0 por 0 frente a los duros del norte del chalatenango donde olimpia no le puede marcar gol a maratón 0 por 0 y a 89 minutos partido que se viene empate 0 por 0 hay en territorio como lo es de honduras el olimpia no ha podido marcarle 0 por 0 está ahorita en estos momentos llevamos 90 minutos de juego en territorio catracho gracias por el apoyo mis amigos final gracias por estar en sintonía el canal de turbo usa y recuerden ustedes al 100% mis amigos los mantenemos informados con ese toque de balón mágico empató colombia con eeuu todo aquel aficionado que no sabía cómo quedó el marcador fue 0 por 0 en los 90 minutos no se hicieron nada los dos equipos tanto colombia como el equipo norteamericano se jugaron el tú a tú los 90 minutos allá en los ángeles california ya fue el partidazo que llevamos a cabo hoy este sábado futbolero para todo aquel aficionado que se amante el buen fútbol no se olviden dejar sus respectivos la y compartir la transmisión vamos dejando esos la y mis amigos tenemos a germán bonilla ahí tenemos a germán siempre conectado tranquilito mente tenemos a viviana turbo saludito dice bueno y tenemos a viviana de la aficionada número uno haciéndose presente el canal de turbo usa y gracias por el apoyo viviana y gracias por compartir bienvenida al canal aquí estamos para ustedes pues una moderadora número uno el canal de turbo usa y así es que bienvenida aficionada número uno feliz fin de semana pues para toda esa linda afición que no sabía dónde estaba pues aquí estoy ahorita de regreso aficionada número uno gracias por el apoyo y gracias por compartir ahí tiene su llave ya para que sea miembro del canal y esté compartiendo la transmisión en vivo con sus amigos con sus charadas allí para que sigamos creciendo en el canal de turbo usa y dos mil veintiséis conectados al cien por ciento así es que germán bonilla gracias por el apoyo allí germán ahí tenemos a toda la afición ya haciéndose presente al chat de turbo usa y dos mil veintiséis gracias por conectarse no se olviden dejando ese buen laje en el canal de turbo usa y conectados al cien por ciento siempre siempre con ese toque de balón tenemos vamos a ver ese quien dice porque dice colombia y es perú dice y esa es mi portada de mi canal mi amigo aficionado es mi portada de mi canal para transmitir agrio en vivo colombia versus eeuu ya determinó el partido 90 minutos así es que el marcador juez cero por cero para toda la afición que se conecta al canal de turbo usa y dos mil veintiséis lo mantenemos informados minuto a minuto gracias por el apoyo gracias por ese toque de balón mágico que tenemos acá tenemos y sequiel allí gracias a ese que él por estar conectado gracias mi amigo aficionado bienvenido al canal de turbo usa y aquí te atendemos muy bien con la mejor transmisión por medio de audio el canal de turbo usa y cuando todos los partidos en vivo pues aquí lo llevamos a cabo en el canal de turbo usa y aquí cuando vienen acá los selecciones en territorio norteamericano les llevamos lo que es la adrenalina del fútbol minuto a minuto así que gracias por el apoyo y gracias por saludarlos ahí en el chat mi querido amigo ese quien bienvenido acá mis amigos afionados colombia pues empató cero por cero en 90 minutos ese quien buen partido que tuvimos hoy allá en territorio de los ángeles california el partido ya terminó así es que colombia pues se llevó un punto y se quedó con un punto el equipo norteamericano donde eeuu viene de perder dos por uno un partido amistoso que hizo hace tretillas acá allá mismo en los ángeles california colombia viene de ganar mis amigos le ganó a paraguay uruguay parece con el marcador de dos goles por uno el dos goles por cero el equipo colombiano anda con toque de balón mágico donde anda pues meneando el balón al rojo vivo el equipo de el equipo cafetero de colombia así que felicidades a suramérica por tener pues esa selección que anda ganando ya en esos partidos amistosos internacionales nelson bonilla gracias por el apoyo tenemos a santo cruz tenemos a carina de constancia tenemos a viviana y gracias por el apoyo a toda la afición que se conecta este sábado futbolero en el canal de turbo usa 2026 vamos compartiendo la transmisión mis amigos recuerden ustedes compartamos la transmisión para llegar a toda esa linda afición y el que no se ha suscrito por favor póngale la pluma suscribirse es muy importante aquel nuevo suscriptor pues que quiera formar parte del canal de turbo usa aquí los mantenemos informados minuto a minuto pues con lo mejor del deporte nacional e internacional turbo dicen lo que están dice llegando no han dado la y dice si han dado la y la afición tenemos ocho conectados allí por favor mis amigos ponga sus respectivos la en el canal de turbo usa y necesitamos cuatro la allí para llegar a 40 póngale la pluma y los aficionados que están entrando al canal de turbo usa y ahí tenemos a la afición ya conectados en estos minutos que estamos para todos ustedes que se conecta al canal de turbo usa y estamos encendidos en estos momentos al rojo vivo el canal de turbo usa y 2026 así es que todo aquel aficionado que está conectado germán bonilla gracias es excelente dice pero dice el aficionado y en el germán bonilla gracias por el apoyo mis amigos finados estos son duros para darle no quieren dar esa manito hacia arriba en el canal de turbo usa recuerden ustedes que son toques de balón mágico que tenemos para ustedes al rojo vivo el canal de turbo usa y siempre conectado al 100% mis amigos aficionados con esos toques de balón mágico que siempre siempre le llevamos a ustedes desde acá de la de lo que es los eeuu de norteamérica con las transmisiones en vivo carina de constancia gracias por el apoyo santo cruz germán bonilla tenemos a toda la afición ahí ya conectados al 100% siempre con esta adrenalina del fútbol que estamos viviendo fin de semana deportivo feliz fin de semana para todos los que están conectados ahí esta noche vamos con esos live mis amigos no se olviden dejando esa manito hacia arriba el que va entrando por favor queremos llegar a 40 live allí por favor así es que y el que no se ha suscrito por favor necesitamos allí pues dos suscriptores allí mis amigos que sean bueno que tengan pues la potencia para poder estar en el canal de turbo usa y dos mil veintiséis que estamos encendidos ya de este territorio mis amigos afinados como lo es de los ángeles california estuvimos hoy con este partido internacional al rojo vivo el canal de turbo usa y donde colombia empató con eeuu con el marcador mis amigos de cero por cero vamos suscribiéndolo amigos no pasamos de 18 suscriptores 118 pues los están faltando dos suscriptores para llegar a los 20 así que póngale la pluma apoyar el canal de turbo usa y en estos momentos que estamos encendidos desde territorio mis amigos de los ángeles california estuvimos hoy llevándoles la transmisión en vivo y en directo por medio de audio entre colombia y el cuadro norteamericano empate cero por cero para aquel que no supo pues cómo quedó colombia cero por cero quedó mi amigo al rojo vivo vamos con los resultados de los equipos de la primera división que se están jugando en toda la concacaya en territorio centroamericano vamos a comenzar tigres mis amigos tigres mis amigos tigres 84 minutos cero por cero tigres con atlético sol y esto es en méxico deportivo limpia cero por cero empató empató con el cuadro como lo es mis amigos del cuadro de maratón ya está para terminar este partido ya está terminando el caducando entre olimpia y el cuadro de maratón empatan cero por cero isidro metapán está ganando uno por cero al chalatenango en estos 90 minutos va a ganar el equipo de isidro metapán recuerden ustedes que está ganando allá en tierra de metapán municipal libera libera es la liga de costa rica le gana a confupa le está ganando dos por cero en la liga costarricense honduras liga nacional también honduras progreso mis amigos está perdiendo uno por cero frente al lobos upr tenemos la afición de honduras conectado al canal de turbo usa y costa rica tenemos la primera división santo guapa mis amigos está empatando cero por cero con deportivo zaprisa llevamos 79 minutos allá en territorio costarricense victoria mis amigos está perdiendo dos por uno frente al motagua motagua le está clavando dos por uno al equipo de victoria llevamos 65 minutos allá en territorio catracho así es que salud a la afición de honduras de honduras tenemos a viviana y gracias viviana por el apoyo y tenemos a german bonilla allí conectado al 100% tenemos a santos cruz allí también gracias por el apoyo no se olviden dejando el respectivo like mis amigos en el canal de turbo usa y tenemos tagro fútbol club está ganando uno por cero a potro del este mis amigos este es en territorio de panamá el tagro está ganando uno por cero a todos los panameños que están conectados chelajú de guatemala está ganando dos por cero al deportivo istalpa mis amigos avionados primeros 45 minutos así es que estamos en vivo y en directo para ustedes herediano mis amigos está perdiendo uno por cero frente a aguacate aguacate este es en territorio de costa rica pura vida marquense mis amigos está ganando uno por cero a santa catarina esto es en territorio mis amigos guatemalteco así es que mantenemos informados minuto a minuto con lo mejor del deporte nacional e internacional todo aquel aficionado que es amante del buen deporte gracias por conectarse no se olviden dejar su respectivo la mañana tenemos partidos también al rojo vivo para todo aquel aficionado que es amante del fútbol gracias viviana por estar conectado al canal de turbo usa y gracias por el apoyo y gracias por suscribirse y gracias por seguir mis amigos pues compartiendo la transmisión en vivo en el canal de turbo usa y dos mil veintiséis que estamos encendidos santos 30 número 37 es light 37 bueno vamos a ver nos ha salido todavía 36 tenemos acá viene todavía pues por correo ese laicito allí germán bonilla gracias por el apoyo mi amigo aficionado ahí tenemos a viviana tenemos a santos cruz y tenemos mis amigos allí pues a germán bonilla con ese toque de balón mágico que tenemos tenemos a calina de constancia y también aficionados número uno que se conecta al canal de turbo usa y dos mil veintiséis encendidos al cien por ciento germán bonilla gracias por el apoyo bueno placerazo mis amigos ya bueno un placerazo haber estado con ustedes este día llevándoles la transmisión en vivo de este territorio estuvimos hoy de los eeuu de norteamérica de los ángeles california donde costa rica perdón este el equipo de colombia empató mis amigos afirmados pues cero por cero frente al equipo de la barra y las estrellas como es el equipo norteamericano partido amistoso internacional que se llevó a cabo ahí en el estadio garzón de los ángeles california pues al rojo vivo en el canal de turbo usa invitación cordial pues a todos los que se conectan a todos los que están conectados allí a todos los que están pues suscribiéndose a todos los que dejan su buen like turbo usa y los mantiene conectados minuto a minuto el canal de turbo usa y dos mil veintiséis bueno tenemos a runo de millas llegando al terreno de juego gracias aficionada número uno por estar allí siempre conectada pues apoyando el canal de turbo usa y dos mil veintiséis bueno ahí estamos con la afición ya gracias gracias mis amigos afirmados por estar de siempre con ese toque de balón mágico donde hoy si tenemos fútbol y más fútbol para ustedes de este territorio pues norteamericano los mantenemos informados está la aficionada número uno como la es runo en mí entrando al terreno de juego bienvenida aficionada número uno turbo celeta yo soy dice la número uno si ahí estamos con la aficionada número uno ahí siempre siempre con ese toque de balón mágico apoyando el canal de turbo usa y siempre conectados al cien por ciento gracias por ese apoyo aficionado número uno gracias por compartir no se olviden estamos conectados desde la capital del mundo para todos ustedes que se conectan toda esa linda afición todos los mediadores que entran a esta hora de la noche son muy bienvenidos deseándoles un feliz fin de semana pues en cualquier parte del mundo que se encuentren siempre turbo usa y va a estar con ustedes con la información deportiva de este territorio como lo es mi amigo de este territorio como lo es de los estados unidos de norteamérica voy a estar con ustedes siempre siempre con ese toque de balón mágico que tenemos ahí tenemos pues a santo cruz gracias germán bonilla y tenemos gracias gracias dice viviana dice el aficionado número uno tenemos a santo cruz allí conectado al canal de turbo usa y gracias a mis amigos finales y tenemos a runo en mí también que está disfrutando el plato deportivo y fin de semana que estamos para todos ustedes conectados al cien por ciento en este toque de balón mágico también que tenemos para ustedes el día de mañana tenemos muchos partidos también ten pendiente de las transmisiones en vivo aquí ven la campanita cuando les caiga la notificación al rojo vivo el canal de turbo usa y bueno y tenemos a runo en mí saludando a santos cruz amigazo allí siempre siempre dice a todos dejen su valioso la y dice la aficionada número uno el canal de turbo usa y conectados al cien por ciento gracias después a la aficionada número uno ahí tenemos la aficionada número uno vamos a poner allí un saludito arriba la aficionada número uno que está siempre con esos toques de balón mágico allí saludando a santos cruz allí en portada gracias por el apoyo gracias por estar en sintonía mis amigos del canal de turbo usa y recuerden ustedes ahí tenemos a la afición siempre conectados turbo chao dice nuevamente gracias mi amigo santos cruz placerazo mi amigo aficionado gracias por el apoyo que está siempre allí pues el aficionado número uno como la de santos cruz disfrutando del plato deportivo carina de constancia gracias por el apoyo mi amigo aficionado esta macarina de constancia tenemos a santos cruz también saludito bendiciones dice allí para uno de mí de santos cruz allí que estamos siempre mis amigos afionados por favor dice santos cruz allí gracias por el apoyo allí que tenemos de santos cruz con ese apoyo incondicionalmente el canal de turbo usa y al cien por ciento disfrutando este plato deportivo recuerden ustedes siempre siempre con ese toque de balón mágico que tenemos para ustedes al rojo vivo bueno y tenemos a santos cruz gracias santo cruz por el apoyo como pueden observar pues aquí en el estadio de de washington dc como pueden ver la bandera azul del salvador ya dice bukele ya ya pueden ver al fondo bukele dice allá como lo apoya aquí la afición aquí en washington dc ahí pueden observar la bandera de fondo que está en la pantalla ya allá pues en la gradería allá pues la mantenemos allí donde dice pues el nombre del presidente número uno de nuestro querido el salvador allí la ven pasar allí dice miren la banderita y azul ahí la tienen los muchachos allí allí dice miren bukele dice allí ve estamos con todos los poderes para toda la visión conectados al cien por ciento también mis amigos afionados del canal de turbo usa y así es que placerazo estar con ustedes disfrutando este plato deportivo al rojo vivo para todo aquel aficionado que es amante del buen fútbol bueno tenemos allí siete conectados vamos con estos la y tenemos 32 la y ahorita pues ya se rebajaron los la y hay 31 la y después de tener 36 la y ya los la y pues ya dieron overlay la afición allí que estaba conectado al canal de turbo usa y gracias a mi amigo afionado placerá haber estado con ustedes esta noche gracias a runo a migras a santo cruz gracias a a toda la afición que se conectó pues placerá haber estado con ustedes esta noche disfrutando este plato deportivo así es que será el día de mañana que estaré con ustedes de nuevo germán bonilla gracias por el apoyo mi amigazo mañana voy a estar con ustedes también con transmisión en vivo y en directo mañana juega mis amigos pues vamos a ver si juega el real madrid día de mañana para llevarles la información deportiva al rojo vivo a toda linda visión que se amante del buen fútbol equipo de la primera división van a jugar mañana también así es que gusto dice usar este dedito dice travieso dice allí pues el el aficionado número uno como lo es santos cruz gracias por el apoyo santos gracias por el apoyo incondicionalmente que todos ustedes están conectados al canal de turbo usa y con ese toque de balón mágico que se merecen pues minuto a minuto bueno vamos a hacer pues el día de mañana vamos a estar con ustedes siempre informándoles pues minuto a minuto que lo que va a pasar con ese toque de balón mágico el canal de turbo usa y al 100 por ciento gracias mi amigo placerá saber estar con ustedes esta noche disfrutando del plato deportivo que ustedes se merecen al rojo vivo el canal de turbo usa y recuerden ustedes buen fútbol y más fútbol para ustedes